En junio de este año firmamos el SESMECA con el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y ya tuvimos hace dos semanas la primera invitada que nos habló sobre el sistema de información geográfica que llegó del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y hoy el día vamos a escuchar la ponencia de la doctora Katarina Mikulska que es la profesora investigadora del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y es una gran especialista en códices aztecas. Ella es, su preparación, es especialista en Mesoamérica, es etnohistoriadora. Bueno, su doctorado, ¿escribiste en qué año? Bueno, no importa. Lo más importante es que ya la tenemos acá, que con gusto llegó y recibió nuestra invitación y como digo, hoy nos va a presentar la ponencia que se titula Los Enigmas de los Códices Adivinatorios, los Casos de los Manuscritos Borgia y Vaticano B. Cashew, te doy la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al doctor Rafa Ureijert por la invitación. Me alegra muchísimo de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Chiapas, a San Cristóbal como investigadora. Antes venía solamente hace años como turista, entonces es un placer doble ahora. Y también me alegro mucho que, bueno, que de esta manera estamos realizando el convenio que el doctor Rafa Ureijert acaba de comenzar, que gracias a su empeño hemos firmado y pues espero que también lo continuemos haciendo hacia dos lados, ¿no? Entonces también los esperamos allá en Varsovia, en el Instituto de Iberística, que es así como lo llamamos en versión corta. Pues hoy en día les quiero platicar de, bueno, lo titulé Los Enigmas de los Códices Adivinatorios, Borgia y Vaticano B, porque hay una serie de preguntas que surgen cuando uno se pone a estudiar estos documentos. Lo que voy a presentar aquí son resultados de un proyecto que estoy llevando a cabo en el mismo Instituto de Iberística, un proyecto financiado por el Centro Nacional de Ciencia y cuyo efecto final va a ser un nuevo comentario al Códice Vaticano B, publicado junto con el facsímil. Obviamente el Códice, tomando en cuenta su complejidad y longitud, porque tiene 96 láminas, es imposible que uno lo realice solo. Entonces somos un grupo grande. Aquí vienen todos los colegas que colaboran en el mismo proyecto, como pueden ver, vienen tanto de la UNAM, doctora Elodie Dupey, doctor Michel Audeik, doctora Ana Díaz, como de otras partes del mundo, doctor David Domenchi de Italia, doctora Daniel Deouf de París, doctor Miguel Ángel Ruzbario del Colegio Mexiquense, doctor Loic Vosel también de París y bueno, en realidad otros colaboradores también. Lo que voy a presentar, sin embargo, son resultados solamente de mi parte y ya los resultados de los otros espero que los puedan ver el año que viene en septiembre o a más tardar octubre, cuando está planeado que salga el libro. Bueno, ¿cuáles son entonces estos dos códices? Ambos provienen de, digamos, centro de México, pero su lugar de origen en realidad es muy discutible, al rato me voy a referir a eso. Por lo tanto, hasta es difícil llamarlo con un solo adjetivo y por lo mismo, no son aztecas, digamos, para precisar. Ambos son prehispánicos, en esto no cabe duda, y son de carácter adivinatorio. Este es el Códice Borgia y esta es una foto del lado del Códice Vaticano B. Ambos tuve la suerte de estar trabajando en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde se encuentran hoy en día. Para introducir un poco el tema de los códices adivinatorios o códices calendárico-religiosos, que supongo que muchos de ustedes conocen, pero para tenerlo todo claro, ¿cuáles son los temas que ellos tratan? Pues antes que nada, estos códices se basan en ciclos calendáricos, o sea, el ciclo de 260 días conocido en toda Mesoamérica, digamos, es la base, forma la estructura organizativa y lógica de estos documentos, y con base en este ciclo de 260 días y sus variaciones, se ponen escenas de contenido adivinatorio, mántico, que servía para determinar si algún periodo de tiempo o momento era... Si algún periodo de tiempo o un día particular era bueno para hacer algo, o no tan bueno. Solemos decir que malo, pero en realidad los indígenas no lo veían así como... Más bien veían si un día era propicio o era mejor esperar un poco para realizar alguna acción. Y pues, ¿qué tipo de acción se podría determinar de esta manera? Para los nacimientos, hay almanaques, hay secciones que se refieren a los nacimientos, que el don Alpouk y el especialista en interpretar, en trabajar con estos documentos, les daba a los padres la información que, cuáles son los eventuales peligros que esperan al niño, cuáles son las ventajas que, bueno, le puede asegurar la deidad protectora, las deidades protectoras de este periodo de tiempo. Ellos decidían también, o más bien recomendaban, si el niño debería pasar por el acto de lavado ritual. En este mismo día, cuando nació, había que esperar un poco para encontrar un día más propicio, que al mismo tiempo, este día, cuando se hacía esta ceremonia, era el día de dar el nombre al niño, lo cual también determinaba su futuro, de cierta manera. Hay pronósticos para matrimonios, que el don Alpouk y el especialista ritual podía decir a la pareja qué es lo que le espera, cuáles eventuales peligros corren, si es bueno contraer este matrimonio, ¿no? Hay partes para viajes, si era bueno emprender un viaje este día o mejor otro, etcétera, etcétera. Hay también una parte que Elizabeth Hillbun llamó protocolos para rituales y, efectivamente, parecen funcionar así, como unos modelos o recetas para realizar alguna ceremonia o también propiciatoria. Hay partes que reflejan conocimientos astronómicos, como el llamado ciclo de Venus, aunque este es bastante discutible. Y, finalmente, hay también partes que quizá tengan que ver con conocimientos médicos. Son los llamados almanaques corporales, que es cuando sobre un cuerpo, ya sea de Dios, ya sea de un venado, por ejemplo, se colocan signos de los días. Y suponemos que esta colocación tendría que ver con la búsqueda del origen de una enfermedad. Suponemos. Bueno, finalmente, en el Códice Borgia, hay también una sección que contiene información cosmogónica. Es una sección narrativa. Ahora, como aquí varios de ustedes se especializan en la región maya, entonces traigo una comparación de uno de los códices mayas, el Códice Dresden, que también es de carácter adivinatorio, y lo que quería mostrarles es que, en realidad, la estructura en varias partes es similar. Lo que tenemos aquí, en el Códice Dresden, es texto de un augurio, unos números junto con un número que hay que agregar, y el pronóstico apuntado tanto aquí, en forma glotográfica, como aquí, en la escena mántica, corresponden entre sí, y de hecho, hasta hacen un juego de significados entre sí. Y como podemos ver, en el Códice Vaticano B tenemos algo similar. Tenemos el signo del día, el patrono del signo del día, y una sección, una escena, con la información mántica referente a esta sección del día, perdón, a este signo del día, con este patrono. Claro, aquí falta el texto en escritura glotográfica. Cuando digo escritura glotográfica, estoy pensando en escritura definida como tal, según la definición clásica de escritura, que es la que refleja la lengua. Bueno, ¿por qué traigo aquí en particular los Códices Borgia y Vaticano B? Si mi proyecto trata, en realidad, del Códice Vaticano B. Bueno, pues, el Códice Borgia es el que ha sido muy estudiado desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. Tiene varias ediciones, varios comentarios. Es el bello, el uno que verdaderamente apantalla, y esto estoy segura que es así, porque está muy bien hecho, se nota que él o los que lo prepararon fueron unos verdaderos maestros, porque la imagen es pulcra, es pura, es bella, de verdad. Mientras que el Códice Vaticano B, si ven una sección correspondiente, es la misma sección que aquí, pues así a primera vista parece como medio feo, que alguien que lo ha hecho es un poco, no era tan docto en pintar, dibujar. Y también el Códice Vaticano B es mucho más pequeño, en realidad tiene las dimensiones de 15 por 14 centímetros, entonces es una cosita así. El Códice Vaticano B tiene casi el doble del mismo tamaño de lado, entonces es casi cuatro veces más grande, aunque más corto. Y bueno, el Códice Vaticano B, a diferencia del Códice Borgia, en realidad ha tenido solamente dos estudios más largos, de Eduard Zeller del principio del siglo XX y de Ferdinand Anders Martin Janssen de los años 90, aunque también antes un estudio muy pequeño de Ferdinand Anders, que acompañó una de las ediciones facsimilares. O sea, es un Códice en realidad medio olvidado. De ahí mi interés y luego de otros colegas en estudiarlo. Vamos a comparar un poco las imágenes. Aquello, como vieron, era el pronóstico, o más bien el patrono de un signo del día. Este es el signo del día, flor. Aquí también aparece. Esta es la patrona, la diosa Xochiquetzal, aquí también, de este signo del día. Y aquí tenemos la información mántica y aquí también la información mántica. Otro ejemplo para comparar en qué manera están elaborados. Esta es una escena de la sección de matrimonios y es el pronóstico para una pareja cuya suma del número de los días de nacimiento es 15. Y aquí también. Y como podemos ver aquí, la imagen es bien clara, bien pintada. Distinguimos muy bien a la mujer, al hombre. Vemos mucho detalle. Mientras que aquí el Códice parece como mucho más destruido. La línea no es tan bella, no es tan recta. Los colores también son distintos. Otro ejemplo, este ejemplo proviene de la sección de los llamados nacimientos. Es una escena donde una deidad, en este caso es Claviscal Panteuclio Venus, está presentando a un niño. Aquí tenemos los signos del día, cuando este Dios patroniza. Y aquí la escena correspondiente, los mismos signos de los días, pero otra vez vemos que el Códice parece estar mucho peor hecho, por decirlo de alguna manera. Otra sección proviene de, bueno, esta es una sección que yo llamaría como organizadora del tiempo, que es donde el tiempo después de, es de alguna manera organizado, dividido en cuatro temporalidades o adscripción a diferentes rumbos cósmicos. Y aquí tenemos los venados que patronizan particulares tres escenas, aquí también, y vemos que es la misma escena. El venado blanco muerto, el venado blanco muerto, el venado normal muerto, aquí también, pero vemos mucha diferencia en cuanto a la imagen, a la calidad de la imagen. Por eso es que, aquí la sección que sigue, al lado de los venados, es la continuación de la misma sección, digamos, de la organización de las tres escenas. Y otra vez tenemos escenas correspondientes, ¿no? Pues, por esta imagen tan diferente del Códice Borgia, el Códice Vaticano B hasta ha sido llamado por un colega mío, Juan José Batalla, bueno, entre amigos, el patito feo, ¿no? Porque entre chiquito y el olvidado, pues, ya casi nadie lo pelaba durante mucho tiempo. Bueno, pues, antes de entrar al grano, donde les quisiera presentar algunos resultados de mi trabajo, quisiera que empezáramos con la idea de estos libros, Tonalamatl, porque estos códices adivinatorios, su propio nombre en la lengua náhuatl, era Tonalamatl. ¿Qué significa? Viene de las palabras tonali y amatl. Amatl significa papel, pero también se usaba, bueno, se usaba en referencia al libro, Mientras que la palabra tonali tiene un campo semántico bastante amplio, pero digamos que lo principal, los significados principales son día y destino. Entonces, en total, el significado de tonalamatl sería el libro de los días o el libro de los destinos. Como les dije antes, los tonalamat, estos libros, se basaban en la cuenta de los días, que de por sí se llamaba tonalpohali, un sustantivo que viene de los verbos tonalpoha y tonalpohia, que significaban contar los tonali. O contar los días o destinos. Entonces, por lo mismo, podríamos traducir la palabra tonalamatl, el nombre de estos códices, como libro de la cuenta, de la cuenta de 20 días, porque estos signos tonali eran los 20 símbolos de los días, que obviamente también hay paralelos en la zona maya. Ahora, hay un mito muy bonito sobre la creación, tanto de esta cuenta, tonalpohali, como de los libros tonalamatl, que me gustaría recordar, presentar brevemente aquí. Según qué fuente agarramos, ya sea una parte del libro de Bernardino de Sagún, ya sea otra, estos libros y esta cuenta es creada por la pareja primordial o por cuatro ancianos. Depende de en qué versión estamos viendo. Pues les voy a presentar la de cuatro ancianos, la larga, y los nombres de los ancianos que crearon son Oshomokos y Pactonal. Esta es la pareja básica, pero cuando aparecen cuatro, los otros dos son Shochikawa y Tlaltetequini. Entonces, ¿cuál es el mito? No lo voy a estar leyendo, pero lo cuento en versión corta. Cuando durante una peregrinación de los humanos, hay habitantes del México central, en algún momento varios grupos o varias deidades o sabios los iban dejando, se separaban del grupo y se llevaban algo. Por lo cual, estos peregrinantes se quedaban sin solución, sin ninguna indicación de cómo deberían vivir. Entonces, en algún momento se separaron de este grupo peregrinante, ancianos, los sabios, que se llevaron la tinta negra, los colores, los libros, las pinturas. Que de hecho son los nombres Tlilitlapalli, los nombres que se usan, un disfrazismo que se refiere a los códices, y Namorshti, Inzlacquiloli, libros, escritura, que se refiere a los códices. Se fueron al oriente, se llevaron todo, otra vez aparecen todos estos nombres, se llevaron la sabiduría, se llevaron todo. O sea, los pobres humanos se quedan básicamente sin nada. Es para el cuento, ¿verdad? Pero, afortunadamente, de todos estos sabios quedaron cuatro. Aquí vienen sus nombres, que ya habíamos visto. Y fueron ellos quienes inventaron, de nuevo, Tonalpalli, la cuenta de los destinos, el libro de los años, la cuenta de los años, el libro de los sueños. Fueron ellos que crearon tanto la cuenta, Tonalpalli, esta de 20 signos de los días, como los libros de por sí. Luego, podemos reconstruir la parte faltante de este mito de otra fuente, que es de Mendieta, donde se cuenta, ahora ya el cuento es de dos personajes, Oshomoko y Sipaktonal, otra vez aparecen sus nombres, que estando en una cueva, en la tierra de Cuernavaca, se ponen a crear el libro que los hombres puedan utilizar para guiarse en su vida. Entonces, crean el calendario. Tenemos una descripción bastante exacta, como lo hacen. La anciana pone el primer signo, que es uno, Sipaktoni, lo pone en una plana, nos dice el texto. Después, el marido pone el siguiente signo, que es dos, Caña, lo pone en la segunda plana. Aquí aparece también Quetzalcóatl, que pone el signo tres, Caña, en tercera plana, y así van siguiendo. Mendieta ya no sigue, pero podemos imaginarnos que el efecto es algo así, que los signos del calendario empiezan a ser colocados, digamos, en cuatro planas, en cuatro láminas planas, y de esta manera el tiempo es organizado de alguna manera. Aquí, lo que estamos viendo no es la cuenta de los 20 días, sino de los años, pero la distribución entre cuatro regiones es similar. Y, pues, los que están aquí en medio son justamente Oshomoko y Sipaktonal. Esta es una imagen que viene del codice borbónico, este sí, azteca. Aquí aparece el anciano, que es el anciano sipaktonal, aquí tenemos el glifo que indica su nombre. Vemos que es ancianito porque tiene solo dos dientes, la señora también, ella tiene muchas arrugas. Y, como podemos ver, ambos tienen todo lo que los califica como sacerdotes, en realidad, como esta bolsa, o no bolsa, este cajete para el tabaco, aquí él tiene un incensario de mano, tiene una bolsa de copal y tiene un punzón de hueso. Mientras que la anciana lo que tiene son semillas de, probablemente de maíz, que está echando, que era otra de las maneras para hacer la adivinación, y, de hecho, se llamaba con los mismos verbos tonalpohía o tlapohía, como los verbos que se utilizaban para hablar de la interpretación de los libros. Ahora, esta pareja de los ancianos aparece en realidad no muchas veces. Entonces, yo me puse a buscar cómo se representan, a ver qué otra información puede encontrar, y encontré en el libro de Novotny, de 61, otra imagen. Tenemos la boca de la tierra aquí, el anciano y la anciana, que parecen justamente, él parece estar grabando el calendario, y ella tiene las manos como si estuviera echando el maíz. Pero luego, esta imagen se repite en el libro de Elizabeth Boone, en 2007, y la distribución es diferente, el anciano aparece de otro lado que la señora. Entonces, me puse a buscar qué pasa con esta imagen, alguien está equivocado. Y resulta que la primera imagen que aparece de los ancianos, que yo arrastré, viene del libro de Walter Crickenberg, que de por sí se basa en otro autor. Aquí le agradezco a Leonardo López Luján el pasarme esta imagen, porque ni siquiera tenía el libro en este caso. Y pues me di cuenta que en realidad son como tres piedras. Esta imagen viene como en tres piedras, pero no se sabe, bueno, por lo menos yo de esta imagen no podía imaginarme cómo están organizadas las tres piedras. Así que con otros amigos del centro de México, entre otros el doctor Roberto Martínez, fuimos a, decidimos a buscar estas piedras. Sabíamos que están, lo que pudimos rastrear es que estaban en Coatlán. Fuimos a un Coatlán, nunca encontramos, fuimos al año siguiente a otro Coatlán, que resultó que era Yautepec, y ahí sí, en medio de la nota prácticamente, encontramos estas piedras. Aquí pongo todo para que vieran la colocación. Aquí hay una cuevita chiquita y las piedras están aquí arriba, sin ninguna protección, lo cual es bastante triste. Y si nos acercamos, aquí podemos ver, aquí es la boca de la tierra, espero que la vean, aquí está el señor, bueno, aquí se ve su yelmo, aquí su masclat, aquí la pierna, espero que la vean un poco mejor que yo, y del otro lado, a ver, aquí otra vez la boca de la tierra, sus fosas nasales, y aquí está la señora. O sea, la colocación de las piedras es de tal manera que forman como un nicho. Ahí en encontrar las piedras sí nos ayudó la gente de Yautepec. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está representado en estas piedras tan importantes? La boca de la tierra, que es, bueno, representa la tierra, la anciana, tiene estas manos, los brazos extendidos, que parece estar echando el maíz, como en adivinación, mientras que lo que es interesante, es importante, creo, y que es una representación, creo, perfecta de este mito que les acabo de citar, es el anciano cipactonal, por eso tiene el cipactli acá atrás, como su yelmo, y lo que tiene delante, oye, no, mejor así, Si se fijan, tiene como una tira compuesta de cuadretes, que parece ser una tira de un códice. Los cuadretes, los signos aquí en medio, son prácticamente todos iguales, y lo que el anciano tiene en la mano es esto que parece un punzón de hueso, entonces, parece estar grabando el códice, en realidad. Ahora, si vemos con detalle, este signo que está aquí dentro, resulta que es exactamente el mismo signo que determina el carácter, dice que esta persona que lo está haciendo es un escribano, es un tlacuilo, porque este es el signo que en la escritura azteca representa día. Ok, aquí para las mujeres hay otra representación ahora de una tlacuila, una pintora, que también está en la misma acción, representada en la misma acción, aquí sí tenemos dos signos y uno de ellos es efectivamente el signo del día. Hay más representaciones, hay más pruebas de que este signo es el signo del día y al mismo tiempo el signo del calendario, por lo cual la persona que lo está haciendo es el especialista en escribir estos códices basados en el calendario. Aquí vienen del códice Xolotl, pero creo que lo bonito de esta parte es que vemos varios signos adscritos en línea, en una tira, lo cual muestra que se trata efectivamente de un códice. Bueno, y con esto llegamos creo a la idea del tlacuilo, del que estaba preparando, escribiendo los códices. Aquí tenemos otra representación, esta vez del códice Vindobonensis, del área mixteca, y aquí, algo supongo mucho más conocido, un escriba de los códices mayas. Bien, regresando a los códices del grupo Borgia, o las códices Borgia y Vaticano B, ellos fueron clasificados por Edward Zeller, un investigador alemán que vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. Dentro de un grupo que él llamó Borgia, porque se percató de que son los códices que tienen justamente este carácter, un carácter similar, aunque él lo interpretaba un poco como, más bien como astronómicos, pero también adivinatorios. Pues dentro del grupo está, obviamente, el códice Borgia, el códice Vaticano B, obviamente, pero luego también otros códices que tienen temática común, el códice de Gerber y Mayer, el códice de Laud, el códice de Cospi, luego, más tarde, ya después de Zeller, hay otros dos códices incorporados a este grupo, que es el manuscrito B. número 20, y la parte adversa del códice de Porfirio Díaz. Bueno, ¿de dónde vienen estos códices? ¿Por qué? ¿De dónde el problema? Este es un mapa que saqué, de hecho, de la página de Linaj, donde se ubican los códices de otros temas que se pueden colocar, se puede mostrar su lugar de origen, pero el problema de los códices del grupo Borgia, de estos códices adivinatorios, es que no se puede determinar bien. ¿Por qué previene de alguna...? Bueno, si marcamos un espacio de dónde pueden provenir, es todo esto. Entonces, ni es definido, ni tienen un origen común. Empezando por los códices que sí se puede determinar su origen, pues el manuscrito Obeo número 20, que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, este códice, lo que tiene representado son parejas, estas mismas parejas que les mostré ahí al principio, aunque hay solamente mujeres, parejas distribuidas en cuatro rumbos o direcciones, pero estos glifos que aparecen aquí abajo, en realidad, corresponden a los topónimos mixtecos, que se pueden localizar, o que determinan el norte, el sur, el este, el oeste. Por lo cual, justamente este códice, aquí es como se representa, como se puede verlo hoy en día en la Biblioteca Nacional de Francia, pues casi seguro viene de la místeca alta que tenemos por aquí. Luego, el códice Porfirio Díaz, entero, su otro nombre es Tututepetongo, y este también ya se sabe bien de dónde proviene, como su mismo nombre lo indica, entonces también es mixteco. Pero, ¿qué pasa con el resto? Hay una discusión que va más o menos de los años 70, del signo pasado, de dónde podrían provenir, la voy a resumir sin entrar en pormenores. Lo resumo tras Elizabeth Hillbun, cuáles son los posibles lugares de procedencia de estos códices. Pues, digamos, una región de donde podrían provenir es Tehuacán, Coscatlán, Teotitlán del Camino, entonces esta región intermedia entre la zona Nahua y la zona mixteca. Hay varios argumentos que permiten ver esta similitud entre todos estos elementos y los códices del Grupo Borgia, por ejemplo, las imágenes de la cerámica de los chantiles, que son unas figuras de cerámica. Hay otros argumentos que permiten situar el origen de estos códices en la mixteca, por ejemplo, la comparación de las imágenes con los murales de Mitla. Otros argumentos que permiten situar su origen en Puebla Tlaxcala, por la comparación de ciertas imágenes de los códices con los murales, por ejemplo, de Tizatlán o Cotelulco, Aquido o Cotelulco. Y también hay argumentos para situarlos hasta en la costa del Golfo. Hay algunos que los llevan hasta allá. Más que nada porque los personajes que aparecen llevan poca ropa, sobre todo las mujeres, entonces se supone que tal vez esto indica que provienen de la tierra caliente. No obstante, lo que tenemos que ver es que este grupo borgia no es unánime y los códices son bastante diferentes entre sí, tanto por su estilo, aunque todos se inscriben en este llamado estilo mixteca Puebla, pero hay muchas diferencias entre ellos, como seguramente por el momento de su elaboración. Entonces, aquí les voy a presentar los posibles lugares de procedencia de los códices del grupo borgia según Elizabeth Hillbun, de 2007. Entonces, ella y también varios autores antes que ella, sitúan el códice Cosby aquí en la región de los volcanes, Popocatépetl y Ixtaxíhuatl porque los cerros que aparecen en este códice tienen una capa blanca por encima que quizás sea la nieve. El códice borgia según ella, bueno, según yo también, provendría de esta región justamente Tlaxcala o Cotelul, Cotizatlán, Cholula. El códice Fecheber y Laud son más bien de la mixteca, sí. Y el códice Vaticano B, ella lo sitúa aquí, justamente en esta región intermedia entre la zona Nahua y mixteca. Pero, como dicen varios autores y como que tenemos que estar conscientes, o sea, ya dijo el primero Sison en los años 80, luego Jansen en otras palabras, lo que pasa es que los códices es una materia, o sea, es algo, un artefacto que se puede llevar de un lugar a otro. El pintor también puede viajar, el tacuilo, el escribano, puede ser rentado, puede ir a otro lado y pintar, dibujar tal como él sabe. Entonces, es muy difícil en realidad definir que proviene de esta región, sobre todo por el estilo. Yo creo que mucho más probable o mucho más sensato es basarse en estudios científicos que justamente se están llevando a cabo por el grupo Molab de Italia y que también forman parte del proyecto sobre el Códice Vaticano B, para el Códice Vaticano B, y ellos lo que hacen, lo que han hecho es analizar las pinturas y analizando las pinturas, viendo su composición, pueden colocar de forma un poco más fija el origen de estos códices. No les digo nada más, podrán verlo dentro de poco en nuestro comentario, aunque también en varios artículos que están saliendo a lo largo de este tiempo, en publicaciones de todo el grupo. Y mientras tanto yo me adhiero a otras cosas. Bueno, regresamos a los códices calendarios religiosos en general. ¿Cómo están hechos? En general todos están hechos en biombo, menos el manuscrito Obeo número 20, que es como una plana grande, más grande que esta, o sea, más amplio que estas mesas que tenemos aquí. Es una cosa enorme, por lo cual seguro que este fue hecho de una piel de venado, porque es el trozo de piel más grande que se puede encontrar. Son los más antiguos de los que se conservaron y su historia es que en realidad sobrevivieron todo lo que pasaba aquí en México después del contacto, la famosa quema, destrucción de códices, cuando llegaron los evangelizadores, porque fueron enviados como curiosidades, entre comillas, a Europa. Y en realidad todos los códices de los que estoy platicando ahora están en Europa. Los otros que quedaron aquí fueron destruidos por ser considerados obra del demonio, entre comillas, obviamente. Luego en la época colonial se preparan otros códices del mismo carácter, en teoría, adivinatorio, pero en práctica no. Lo que pasa es que a mitad del siglo XVI, más o menos, los evangelizadores se dieron cuenta de que a pesar de que los indígenas ya están bien bautizados y parece que todos cristianos, pero de todas formas siguen practicando su religión antigua. Entonces los evangelizadores llegan a la conclusión que tienen que saber algo de la religión, de las creencias indígenas, entonces permiten la elaboración de nuevos códices, estos calendáricos religiosos, pero ya no con la finalidad de ser usados por los indígenas como adivinatorios, sino para que ellos, los evangelizadores, puedan aprender algo. Por eso estos códices elaborados en la época colonial llevan muchas glosas, muchos comentarios, y ya no sirvieron como documentos adivinatorios para los indígenas. Ahora, rastreando el que pasó con los códices Vaticano B y Borgia, ¿cómo es que llegan a Europa? Hay trabajos recientes de Laurencic Minnelli, de 2011, y luego de Davide Domenchi y Laura Laurencic, de 2014, y, bueno, primero Laura Laurencic se dio cuenta de que en el texto de Historia de Boloña, escrito por Leandro Alberti, hay una información sobre un encuentro del Papa Clemente VII y Carlos V en Boloña, en estos dos años, 32-33. Y durante este encuentro, aparece un tal Fray Domenico, quien llegó de la Nueva España y trajo unos regalos al Papa Clemente VII. Algunos de estos regalos se fueron a las manos de este Leandro Alberti, quien escribe la Historia de Boloña. ¿Y cuáles eran estos regalos, según este texto mismo de Historia de Boloña? Eran mantas de plumas de varios colores, máscara de turquesa, cuchillo de piedra amarilla y manija de turquesa, cuchillos de piedra muy filosos para afeitar, unos libros. Ahí está. ¿Qué pasó? Obviamente, lo que nos interesa es qué eran estos libros, si eran códices, si es así, pues cuáles. Bueno, la historia de estos regalos es más larga, obviamente. Pues este Alberti, el autor de la Historia de Boloña, dona algunos de estos objetos que recibió de este Fray Domenico a Aquilini, uno de los coleccionistas italianos de esta época. Aquilini luego los dona a Giganti, no sé cómo pienso, cómo se pronuncia. Y más tarde, otro coleccionista, Aldrovandi, absorbe la colección de Giganti, pero en la colección de Aldrovandi, otro coleccionista italiano importante, aparecen los dibujos de la colección, que son estos. Pues viendo estos dibujos y comparándolos con ciertos objetos de Mesoamerica, como aquí la máscara de turquesa o este cuchillo de pedernal con manija de madera, obviamente nos podemos dar cuenta que sí eran objetos mesoamericanos. Entonces, tanto más que da sustentada la hipótesis de que estos unos libros eran códices mesoamericanos. Ahora, en este estudio reciente de Domenici y Laurenti, ellos profundizan en el tema y llegan a la conclusión de que lo más probable es que este Fray Domenico era Fray Domingo de Betanzos, bastante conocido. Que, por cierto, trabajó, como los dominicos, en Oaxaca, en la región Mixteca, Puebla, y de ahí se va a Veracruz para embarcar, lo cual deja suponer que si lleva unos libros, probablemente vienen de esta región. Ahora, ¿cuáles podrían ser estos unos códices, unos libros? Pues, de la descripción resulta que uno tenía la tapa de piel de jaguar, y a esto voy a regresar más adelante. Luego, el códice Cospi es el códice que aparece justamente en Boloña, donde fue el encuentro del Papa con Fray Domenico y Carlos. Y en la tapa del Códice Cospi, que, por cierto, es sustituida, ya es una tapa europea que se pegó al códice, tenemos la información de que este libro fue regalado por el señor Valerio Sañi al Marqués Cospi en 1665. Todo esto lo podemos ver aquí. Y esta colección estuvo en el Palacio Público de Boloña desde entonces, pero antes, justamente, este códice está registrado en la colección de Aldrovanti. Ya tenemos la colección de Aldrovanti rastreada de los dos lados. Entonces, quizá el Códice Cospi llega justamente en los tempranos años 30 a Italia, a Boloña. ¿Cuáles otros? Pues quizás el Códice Laud, estas son las hipótesis de Laurentiic, sobre todo. Quizás el Vaticano B, que aparece bastante temprano en la colección de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y, bueno, aparece en el catálogo de Reinaldi a finales del siglo XVI. Y pues quizás el Códice Borgia también. Bien. Ahora, del Vaticano B, hasta la fecha no se puede decir mucho cuál fue su historia del Borgia. Sabemos algo más. Entonces, ahora me paso al Códice Borgia. Sabemos, esto ya de otros investigadores, que estuvo en manos de Stefano Borgia desde 1762. Bueno, Stefano Borgia era primero cardenal, estos son sus años de vida, provenía de Velletri, Italia. Y también uno de sus cargos era secretario de la Congregazione di Propaganda FIDE en Roma. Luego, es cardenal desde 1789, que es cuando deja Velletri, Italia, y se mueve a Roma. Pero era un conocido coleccionista de antigüedades. Y, según José Fábrega, él recibió el Códice Borgia por fortuna en algún momento. Sabemos que el Códice Borgia estuvo en su casa en Roma en 1804, pero bueno, fue cuando ya era cardenal, entonces está ahí. Y, ¿qué más podemos decir? Alexander von Humboldt considera que, antes de llegar a las manos de Stefano Borgia, el Códice estuvo en manos de otra familia italiana, Giustiniani. Y que ahí, en algún momento, el Códice llega a las manos de niños de los sirvientes, que empiezan a jugar con él y lo meten prácticamente al fuego. De ahí esta huella aquí enorme de quemadura. Pues esta hipótesis, bueno, y luego el cardenal Borgia lo salva. Esta hipótesis fue prácticamente deshecha como poco probable, pues como unos niños en una familia que es de coleccionistas de antigüedades, pueden agarrar un Códice y ahí meterlo al fuego, tal cual. Pero, últimamente, otra vez, Domenchi y Laurenti rastrean la historia de Vicenzo Giustiniani, bueno, de la familia Giustiniani, y resulta que un poco antes, bastante antes, en 1564, ellos sí reciben uno de los libros mesoamericanos y probablemente es el Códice Borgia. Entonces, retoman esta hipótesis de que la familia Giustiniani tenía el Códice antes de que llegara a las manos del cardenal Stefano Borgia. Bueno, hay otras hipótesis, por ejemplo, Franz Erle dice que estas quemaduras provienen de un auto de fe y el Códice fue salvado, por lo cual tenía que estar en Nueva España mucho más tiempo, y apenas en 1762 fue enviado al cardenal Borgia. A mí se me hace poco probable en estas fechas un auto de fe, pero bueno, es una de las hipótesis. Vamos a ver las huellas de la quemadura, un poco más de cerca. Aquí se ven bastante bien, que sí, es una llama fuerte que lo quemó. Y bueno, aquí el Códice está, bueno, se agregó una piel artificial ya en la Biblioteca Vaticana, para mantenerlo mejor. Regresamos al Códice. Borgia, bueno, cuando el cardenal Borgia muere, hay un pleito. ¿Quién se debe de quedar con su colección? Porque él, en su testamento, dice que toda su colección la deja a la congregación de Propaganda Fide, menos todo lo que está en su casa de Belletri. Obviamente la familia Borgia intenta sacar estas cosas que están en la casa de Roma, sobre todo justamente este Códice, pero el Códice se queda ya en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde está hasta hoy en día. Igualmente como el Códice Vaticano B. Esta no es la sala de los manuscritos, es una sala de al lado. La sala de los manuscritos es un poco menos bella, no tiene estas pinturas maravillosas. Bueno, aquí vemos la cúpula de la Basílica. Esto para que estemos un poco más cerca de dónde están los códices. Y bueno, ¿qué más podemos decir de ellos? Ya dejando la historia. Como les decía, en la Biblioteca Vaticana los cuidan muy bien. Es muy difícil llegar a consultarlos. Por eso me alegro que, digamos, la vida me haya dado la oportunidad de hacerlo. Aquí un detalle, como ya les platicé antes, está remendado el Códice Vaticano B con una piel artificial. Está bien cuidado. De hecho, con el Códice Borgia, que el personal de la Biblioteca desde hace tiempo sabía que es algo súper valioso, se cuidan tanto que incluso no ponen los números de láminas sobre el Códice, sino sobre estos trozos remendados. No encontraremos estos números sobre la parte original. Aunque por ahí hay una nota metida por el primer copista, pero es otra cosa. Mientras tanto, el Códice Vaticano B, el patito feo, digamos, no corre la misma suerte porque ya recibe los sellos, ya sobre la parte original, ¿no? Como pasa con los códices. Bien, pasamos ahora a los resultados que yo podría decir del estudio codicológico que realicé. Luego, este año seguí trabajando, gracias, con la doctora Nadillas. Y bueno, ¿qué podemos sacar de ello? Como les dije antes, estos códices están hechos en piel. A diferencia de los códices mayas, que todos van en papel amate. Estas son las fotos puestas en línea por la misma Biblioteca Vaticana. Entonces, los pueden ver ahí, aquí del Códice Vaticano B, que se llama, bueno, según el catálogo, tiene este número, manuscrito Vaticano Latino 3773. Aquí lo podemos ver de lado, con las dos tapas de madera. Vemos cómo se forman estos pliegues de la piel. Y aquí, pues, una es debajo, otra es arriba. No me acuerdo cuál es cuál, pero podemos ver cómo se mantiene hoy en día la piel. O sea, cuando vemos un facsímil, obviamente tenemos algo, las láminas, todo es plano, mientras que los códices en realidad son así. El Borgia parece que durante años, no sé en qué momento, parece como si durante unos años hubiera una olla colocada sobre él, porque tiene algo como así, una hendidura tremenda en medio. O sea, no es nada parejo. Por eso también es difícil decir cuáles son las dimensiones del códice. Este, como les decía, la lámina es de 15 centímetros por 14 centímetros y medio. O sea, es chiquito, es manejable. Se puede abrir así y sostenerlo con dos manos. Mientras que el códice Borgia hay que ponerlo sobre algo. No es tan bien manejable. Ahora, ¿de qué piel se hacen los códices? En realidad, aún no sabemos bien. Aquí podemos ver cómo se ve esta piel, aquí del códice Borgia. Aquí también, donde se cae la capa del enlucido blanco, se ve la piel. Bueno, se siente también, cuando se toca se siente, es como gamusa. Donde está cubierto con esta capa blanca es rígido, pero ahí donde se cae es como gamusa, es delicado. Aquí una foto del manuscrito Obeun, número 20, de la Biblioteca Nacional de Francia, porque aquí se ve un pliegue de la piel. Ahora, se suele decir que los códices se han hecho en piel de venado, cola blanca o de berrendo, pero hasta la fecha, según mi conocimiento, solamente se estudió la piel del códice colombino, que efectivamente es del venado, mientras que de los otros no hay. Suponemos que son de venado, bueno, en el caso del manuscrito Obeun, si se acuerdan, este grandote, como es tan grande, pues el animal más grande, bueno, el trozo de piel más grande sería del venado. Pero también luego en los códices, aquí en el códice Borgia, tenemos imágenes como esta. Es uno de estos almanaques corporales, donde sobre una piel de venado extendida aparecen los signos de los días, colocados en diferentes lugares, pero aquí hay algo que parece un trozo de papel con otros signos de los días. Y según la hipótesis de Ana Díaz, esto como que nos unifica la piel de venado con el códice. Entonces sería una indicación indirecta de que los códices se hacen de la piel de venado. No obstante, hay otro candidato, ¿no? Y no es tan descabellada la idea, porque no sé si se acuerdan que... Ah, no, perdón, me regreso. Porque si vamos ahora a la rea maya, a los vasos mayas, donde se representan justamente los códices, aquí un vaso muy famoso con el conejo que está escribiendo un códice. Sí, aquí otra vez. Si lo vemos de cerca, este es el conejo, está escribiendo, ¿ok? Y vemos aquí el códice abierto, pero las capas están hechas de piel de jaguar, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa es que tengo fotos que solamente son autorizadas para la presentación y no para... como son de originales, entonces preferiría estar... ¿Sí? Gracias. Bueno, hay otra imagen de los vasos mayas, aquí, aquí con otro escribano que tiene el códice abierto, lo vamos a ver también de cerca, ¿ok? Este es el escribano, aquí el códice abierto y también podemos ver que tiene la piel de jaguar en las tapas. No sé si se acuerdan, pero antes hablando de las capas, bueno, o más bien hablando de la historia de los códices, en la descripción de Alberti se decía que uno de los códices tenía la tapa de jaguar. Bueno, pues resulta que últimamente alguien, bueno, Ludo Schneider, de la Universidad de Leiden, hizo un estudio de la tapa del códice laúd, trabajando con la foto del original y ahí bajando, subiendo niveles, contrastes en Photoshop, y se da cuenta de eso. O sea, salieron las manchas. Y de hecho son manchas de la cabeza de jaguar. Entonces, por lo menos la tapa del códice laúd sí está hecha de piel de jaguar. Ahora, ¿qué pasa con otros códices? El códice borgia no tiene tapa, o sea, hoy en día está en una protección de madera, pero ya hecha estilo europeo y suelta, mientras que el códice vaticano B sí tiene tapas de madera. Ahora, suponemos que son tapas originales, que vienen todavía de, bueno, todavía mesoamericanas, originales. No se ha hecho el estudio de la tapa, pero bueno, muy similares tapas las tiene el códice bindomonensis de la región mixteca. Ahora, si lo vemos de cerca, resulta que la tapa misma sufrió unas intervenciones. Por ejemplo, aquí hay una piedra de turquesa colocada. Yo supondría que esto ya fue hecho estando el códice en Europa. Aquí abajo, creo que no se ve, pero hay un oído que muestra que ahí había otra piedra de turquesa, bueno, otra piedra, otra incrustación. Y aquí en medio hay, bueno, creo que no va a haber nada, así que solamente me pueden creer o no, hay huellas como de cinco círculos, dos en medio tienen una cosa como un rectángulo dentro que parece como si algo se metiera por debajo. Yo supongo que en algún momento, pero ya en su vida europea, digamos, se puso una mañija, bueno, es una agarradera. Pero bueno, esto es una suposición, ¿no? Una hipótesis no lo puedo comprobar. Luego, los códices tienen una extensión considerable. El Códice Vaticano B en total tiene más de siete metros, entonces no se pueden hacer de un pedazo de piel, de un trozo de piel, sino de varios. Y lo que llama la atención es que hay varias diferencias entre los códices Borgia y Vaticano B. Y ahora me voy a pasar a otros enigmas relacionados con estos códices. Pues, según una investigación de Juan José Batalla, quien hizo el penúltimo comentario al Códice Borgia, estos son los pedazos de piel que componen el Códice Borgia, del lado recto y del lado verso, ¿no? Entonces, si se fijan, en la primera parte del códice, los trozos de piel son bastante unánimes, del mismo tamaño, al final también, pero en medio está pasando algo raro. Parece que hay mínimo dos trozos ahí intrometidos un poco a la fuerza, pedazos muy chiquitos. O sea, como que no lo hubieran planeado bien, o quizá en algún otro momento de la elaboración decidieron agregar algo en medio. Esto hace suponer a Juan José Batalla que esta parte, que entre otras abarca la parte central, fue intrometida posteriormente. Ahora, la piel del Códice Borgia está, a mi ojo, muy mal preparada. Se nota incluso pelo aquí y aquí. Y bueno, también hay otros trozos, pero aquí es una mota de pelo grande. Esta, bueno, esta es la unión justamente, a ver, me regreso un segundito. Es justamente aquí, o en este trozo chiquitito. Se junta este con este, ¿ok? El venado está pintado un poco sobre este trozo, un poco sobre este trozo. ¿Ok? El trozo anterior, el trozo posterior. Entonces, ven que incluso no está bien hecho el corte, sino ahí todo chueco, ¿no? Algo pasa con esta piel. Y se ven pelos en otros lados también. ¿Ok? Luego, tiene muchos agujeros. Pero agujeros, tal como los ven acá. Si los vemos de cerca, bueno, es un agujero. ¿Ok? Aquí estamos viendo la misma, el trozo de piel desde la lámina 6. Pero si nos vamos al lado anverso, es la lámina 70 del otro lado. Y también tenemos estos mismos agujeros. O sea, son agujeros. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pasa? ¿Hicieron este codice de esta calidad tan bueno, con el dibujo tan bello, con los colores perfectos y con agujeros? Yo estaba que no creía. Si nos fijamos bien, bueno, aquí otra vez los mismos agujeros. Aquí hay algo más. A ver, me regreso. Estos dos agujeros grandes son los que se ven aquí y aquí. Pero ahora vamos a ver esta parte de la imagen. ¿Ok? ¿Ven algo acá? Bueno. ¿Qué es esto? Parece como algo más profundo. La forma es similar a los agujeros, pero está lleno. Y el dibujo está hecho por encima de esta cosa. ¿Ok? Entonces, quizás había un agujero, pero fue pintado. O sea, es todavía de aquí, de Mesoamérica. Fue hecho antes de que se pintara el codice. Y resulta, si nos fijamos bien, que justamente aquí, donde estamos, otra vez estoy en la lámina 6, del otro lado del codice, hay una conexión entre dos pedazos de piel. ¿Bien? Entonces, tenemos una solapa. Lo que pasa aquí es que había agujero aquí, igual como aquí, pero como se trata de una solapa, de un empalme, de dos trozos, entonces el agujero solamente está de un lado, en un trozo de piel, y por debajo no. Y luego se rellenó todo de la capa del enulcido, de este estuco, y se pintó por encima. Por lo cual, yo la conclusión que saco es que estos agujeros eran originales, quizás fueron rellenados con algo, pero luego se cayó. Y ahí, donde tenemos doble capa de piel, donde todavía tenemos el empalme, el estuco, el enulcido blanco se mantiene y la pintura se mantiene. A ver, otro ejemplo, estamos en otra lámina, ahora estamos en la 73, del otro lado será la 3, y ¿qué podemos ver aquí? Si nos acercamos aquí a esta imagen, no sé si lo ven, pero por aquí también hay algo raro, creo que tengo esto remarcado. Bueno, es otra imagen donde tenemos un empalme de dos pedazos. Por aquí va el empalme, este es un pedazo, y aquí por debajo otro. ¿Sí? Nos imaginamos que esto se pone por encima, y esto es del otro lado, también vemos que aquí los dos pedazos están juntos. Entonces, me regreso aquí, y aquí otra vez, sobre el empalme, había tres agujeros, pero luego rellenados con la capa de estuco. Eso, para mí, es la conclusión que, a pesar de que el Códice Borgia está tan bien pintado, es una verdadera maestría, la piel como que la adquirieron medio malita, y luego la estuvieron remendando por ahí. A diferencia del Códice, bueno, aquí otra vez, de cerca, estas huellas de los agujeros. Esto, claro, en la foto casi me tienen que creer, pero uno viéndolo a ojo puro y viéndolo directo, sí lo ve, ¿no? Bueno, la foto es siempre bidimensional, mientras cuando lo vemos, sí percibimos que es tridimensional, y se notan estas hendiduras, pues. A ver, otra vez de cerca. A diferencia del Códice Borgia, la piel del Códice Vaticano B no tiene nada similar. No tiene agujeros, está muy bien preparada. Los diez pedazos de piel que forman el Códice son de similar longitud. Estas son las medidas. Podemos ver que solamente el último trozo es un poco más chiquito, porque ya el Códice alcanzó su extensión. Y lo que podemos ver es lo que vemos aquí, que aquí es justamente una unión de dos pedazos, que de hecho la vamos a ver un poco más de cerca. Esto parece un poco más oscuro que esto, y esta parte conserva mucho mejor la pintura que esta. Entonces, mientras que ocurre exactamente lo contrario, al revés. Cuando damos la vuelta al Códice, esta parte tiene la superficie como resbaladiza, y la pintura se adhiere mucho mejor y no es tan destruida, mientras que de este lado vemos que se cayeron estos trozos de lucido blanco y se llevaron la pintura. Entonces, una de dos. Bueno, yo pienso que hay una diferencia entre, dependiendo de qué lado del Códice se está pintando, se comporta de forma diferente. Ahora, lo que también estamos viendo aquí, sobre todo en este pedazo, este que justamente tiene la textura resbaladiza, es que el Códice está bien sucio, pero sucio, sucio. Yo la primera vez que trabajé con él estuve sorprendida porque tenía manos sucias. Ahora ya, según eso, no se trabaja con guantes porque destruyen más que los dedos antes lavados. Pero sí tiene mucha suciedad y suponemos con Ana Díaz que en parte esto proviene tal vez del humo. Entonces, quizá el Códice estuvo expuesto, algo así. Ahora, en cuanto al empalmes, aquí tenemos el empalme más corto del Códice, solamente de 3 milímetros, aquí y aquí. Aquí vemos lo mismo del otro lado. Entonces, esto nos dice también que el pegamento que utilizaron fue de mucha calidad, porque si tenemos un empalme de 3 milímetros y se sigue manteniendo y no se está deshaciendo, es un buen trabajo. Pero también hay un empalme más largo, de más de 6 centímetros, que es justamente este. Aquí lo pueden ver, vemos un pedazo de abajo, aquí de arriba y aquí del otro lado. Pero bueno, no hay sorpresas tales como en el Códice Borgia. Ahora, en cuanto a la preparación del material, seguimos. Cuando ya están los trozos de piel pegados, se cubre todo con el enlucido blanco, que puede ser tanto de capa de yeso, chimaltizatl, que es sulfato de calcio, y según los estudios del grupo MOLAP, esta capa lo tienen los códices Cosby, Feger, Vermeyer y Colombino, mientras que el otro enlucido es de carbonato de calcio, y este carbonato de calcio se usa en los códices mayas pintados sobre papel amante. Bueno, estamos esperando ahora los resultados del Códice Vaticano B, y mientras vamos a ver otra vez lo que les decía, como en otra manifestación, como un pedazo de piel es como resbaladizo y la pintura se adhiere de forma mucho mejor, y el otro pedazo es mucho más destruido porque estamos tratando, según yo, de otro lado, del lado reverso de la piel. También vemos aquí mucha suciedad. Yo creo que todo esto nos muestra también que el Códice Vaticano B estuvo en uso durante mucho tiempo. O sea, estas huellas de suciedad, humo, lo que sea, sí, no estuvo recién hecho. O sea, tiene huellas hasta de algo que es cera, según yo. Hay una mancha que es así como tridimensional, da la vuelta, aparte de estas huellas de humo. ¿Qué más podemos decir? Ahora regreso a la cuestión de preparación de los códices. Teniendo ya el enlúcido blanco, obviamente se empieza a poner los colores, la pintura, los colores. Aquí otra vez me baso en una vasija maya, donde aparece otro escribano con este tintero, que por cierto, uno similar se encuentra en el museo en Minnesota. Y nos podemos imaginar que así se preparaba, bueno, así se colocaban las tintes. Ahora, ¿de qué se están haciendo las pinturas de los colores en los códices Borgia Vaticano B? Negro y gris vienen del carbón vegetal, rojo y rosa de la cochinilla mezclada con alumbre. Bueno, siempre son colores naturales mezclados con alguna arcilla que permite que el color adhiera mejor. El amarillo se hace de diferentes plantas, como las que podemos ver aquí, de flores, también de ocre. El azul maya, esto es como sorprendente, porque el azul maya, bueno, el azul hecho de índigo, de añil, se suele decir maya, porque efectivamente los mayas alcanzaron, digamos, la mejor versión de esta pintura, pero los otros intentan conseguir el mismo resultado y también usan el añil mezclado con un mineral para fijar el color, que es paligursquita o sepiolita. Entonces, el azul maya no es solamente maya, que digamos, ¿no? También aparece en el Vaticano B. Bueno, también se hace de otra flor, los verdes son discutibles, porque pueden ser o bien hechos del azul maya mezclado con amarillo, o primero se pone un azul y luego amarillo al revés. ¿Ok? Bueno, esto en cuanto a los colores. Lo que les quiero mostrar es el proceso de pintar. ¿Cuál es? Lo vamos a ver aquí con una imagen, pero necesito explicarles mi código aquí, digamos. Primero se hacen los bocetos, que voy a estar marcando en blanco. Y no sé si pueden ver aquí. ¿Ok? Antes de pintar este pajarito, se puso un boceto. Bueno, luego el tlacuilo decidió que el pajarito finalmente aparece un poco en otro lado, por eso hay huellas del boceto. Pero cuando el dibujo final aparece en el mismo lugar que el boceto, entonces el boceto ya prácticamente no se ve. Entonces, espero que se vea. Ok. Luego viene alguien, no sé si es el mismo, y empieza a hacer el contorno ya no en este gris, que apenas se ve, sino en un color negro, que básicamente es la misma tinta, pero más fuerte. ¿Ok? Lo voy a marcar en amarillo. Y este primer contorno, o sea, antes de poner los colores, lo marco con amarillo. Aquí se ve. Luego se empiezan a poner los colores. Bueno, aquí se ponen los colores. Y luego viene otra persona que pone, lo voy a marcar en negro, que redibuja algunos contornos, sobre todo ahí donde la pintura de color se sobrepasó sobre el primer contorno. Ahora, y esto aparece aquí, lo podemos ver aquí, que es un negro mucho más fuerte. Ahora, todo esto, todo este proceso de pintar nos indica que lo más posible es que fue un trabajo en equipo y que no necesariamente una imagen completa lo pintó una persona, sino quizás varias, y tal vez al final venía un super maestro y ahí redibujaba, corregía lo que los otros lo hicían medio mal. Lo que es importante es que a estas alturas también pone diseños, de los cuales diseños o patrones, que si me da tiempo voy a hablar hasta el final. Ok. En Códice Vaticano B aún hay otro fenómeno. Hay unas correcciones aún más posteriores que el segundo contorno, y esto lo voy a mostrar en el azul. Ok. Bueno, vamos a ver ejemplos. ¿Cómo voy de tiempo? Que no sé si apurarme o no parar. Son seis y media. Entonces, tienes todavía mucho tiempo. Ok. Sí. ¿O quieres hacer un receso? Yo puedo seguir, pero depende del público. ¿Pero seguimos? Ok, seguimos. Seguimos, ok. Bueno, si podemos ver cómo, perdón, cómo se marcan los bocetos, pero también incluso aquí se ve huella de bocetos, espero que lo vean, ¿sí? Aquí, que nos dicen que antes de planear toda la escena, se planeaba cómo iban a estar distribuidas las imágenes. Por eso tenemos algo, bocetos o, digamos, líneas guía. Yo las llamé líneas guía en algún momento. Vamos a ver más bocetos aquí, de cerca. Aquí están. Ok. O sea, siempre primero se pintan los bocetos. Vamos a ver ahora cómo en una imagen se conjuntan estos varios procesos. Aquí tenemos el primer contorno, que se ve un poco, en un negro, un poco más delicado. Después se pinta el color azul. Aquí se nota que el azul cubrió el primer contorno que justamente estaba rodeando esta rodela. Por eso hasta después viene alguien y con un negro más fuerte redibuja el diseño, en este caso. Aquí pone una pintura exterior y a veces redibuja los bordes. Todo esto vemos que es posterior, ¿no? El negro aparece sobre el gris. Por eso hay estas distintas etapas de pintar. Otro ejemplo, que esté muy grato, creo. Aquí podemos ver, a ver, el primer contorno, si se fijan aquí donde tiene el masclat, parece que hay como dos líneas. Una que apenas se ve y luego una más fuerte. Pues la que se ve por aquí está cubierta posteriormente con el color azul y luego se va a redibujar. También, si se fijan, el primer contorno del dedo aparece aquí. Luego se pone el color y luego aparece el segundo contorno al ladito. Por eso el dedo parece que el super maestro decidió, no, es demasiado corto este dedo y lo alargó. Aquí también lo corrige. Bueno, si vemos el códice de cerca, resulta que hay ciertos fenómenos preocupantes. Porque aparte de este segundo contorno pintado por el super maestro, hay ciertas líneas que parecen, que son tan fuertes, de un negro tan grueso, que parece ser incluso posterior. Es lo que llamo corrección posterior. Yo no sé en qué momento, esto es otra historia, no sé decir así a ojo, ¿no? Pero sí veo que es bastante posterior. A ver, lo vamos a ver de cerca. ¿Sí? Se nota, ¿no? Espero que es mucho más grueso este color negro del de acá. ¿Ok? Y bueno, en la misma lámina, en los bordes del códice, o sea, donde aparecen los signos de los días, tenemos más correcciones de estas posteriores. Vamos a verlas de cerca. ¿Ok? Sí se nota, ¿no? Que esto es mucho más tarde. No sé en qué momento, pero sobre todo aquí, en el signo del águila, creo que se ve bastante bien que esto es muy posterior. Cuando el códice ya estaba un poco destruido, aquí la pintura destruida y se repone el color negro. ¿Ok? Bueno, en el códice Borgia no se puede rastrear lo mismo. O sea, sí se ven los bocetos, que creo que no tengo ningún ejemplo, pero la pintura es tan perfecta porque justamente siempre, después de poner el primer contorno, los colores, viene alguien, no sé si una persona o varias, y retoca todos estos contornos negros otra vez. Por eso se ve tan bien. Y esto es muy notorio porque en el códice Vaticano B, por momentos, es mucho más destruido. Otro ejemplo del códice Borgia. Está súper bien pintado. Siempre los contornos negros aparecen por encima. Por eso se ve tan pulcro, tan puro. Pero aquí les muestro esta imagen porque encontré una falta, lo cual es casi imposible. encontrar una falta en el códice Borgia, pienso, porque si se fijan aquí en este árbol, le pintan las hojitas, hojitas, les pintan y ¡pum! Aquí le faltó. O sea, para mí es un ejemplo que sí se hace por colores. No una imagen completa, sino va uno a poner tapas. Ajá, exactamente. Ok, ¿qué más pasa? Ya desde el año más o menos, mínimo, 2004, se sabe que el códice Vaticano B, otra vez lo tenemos aquí, es por lo menos en parte palimpsesto. Se ven aquí unas líneas de una pintura anterior, de un palimpsesto, sobre todo en esta lámina, la penúltima del códice. Ok, esto ya lo vio Cassidy en 2004. Y si se fijan, aquí es el borde, aquí es otra lámina, y aquí es la lámina 95. No sé si lo alcanzan a ver, pero hasta los colores aquí y aquí son diferentes. Aquí el color verde, ¿dónde está el verde? Tengo que ver acá. Aquí el verde es mucho más, mucho mejor perceptible. En esta lámina repintada, aquí también, mientras que aquí, aquí también había un quetzal, bueno, hay un quetzal, el verde es totalmente despintado. Por eso, en esta parte no repintada, por lo menos en este momento, no se ve el verde, aunque también lo hay. Ok. Otra de las láminas repintadas es esta, de los bebedores de pulque. Ok. Aquí es la siguiente. Otra vez, no sé si lo ven con la luz, pero aquí también se ven los colores verde. Aquí, en las plumas. Bueno, aquí más que nada. Ok. ¿Quién lo repintó y en qué momento? Esto ya lo podrán leer en nuestro comentario, dentro de poco. Yo lo que les puedo mostrar es que en el Códice Vindobonensis, que es el Códice Mixteco, hay una serie de los bebedores de pulque. Entonces, esto nos conectaría por tema, esta página repintada del Códice Vaticano B con el Códice Vindobonensis Mixteco. Ok. Luego, aquí, hay una, bueno, la primera imagen, el primer bebedor de pulque, es un ñu, que es un ser sobrenatural, divino, que aparece mucho en los códices mixtecos. De hecho, por la presencia de este ñu y de los otros en el Vaticano B, se rastreaba el origen de este Códice Vaticano B al área mixteca. Pero bueno, vemos que es una lámina repintada, ¿no? Ahora, también, al mismo tiempo, el Códice Vaticano B, como ya habíamos visto antes, presenta similitudes de contenido muy fuertes con el Códice Borgia. Entonces, vemos que, ¿cómo podemos determinar el origen del Códice Vaticano B si tiene similitudes tanto con un Códice más de centro, que es el Borgia en este caso, con los códices mixtecos? Es una, o sea, la historia del Códice Vaticano B es una historia, porque sí nos muestra la vida de un Códice que todavía no podemos rastrear bien. Ahora, ¿por qué digo que el Códice Borgia es más del centro? Antes les había dicho que hay una similitud, por ejemplo, de ciertas imágenes, escenas del Códice Borgia con la región Puebla Tlaxcala, en concreto con los murales de Tizatlán Ocotelulco. Este es un altar de Ocotelulco y, si nos fijamos, vamos a ver aquí esta imagen un poco más de cerca. Bueno, primero vemos la de Borgia y ahora la de la pintura del altar. Si se fijan, tenemos prácticamente la misma representación. Un cerco de cuchillos de pedernal, un cajete de hueso, un personaje que sale, aquí es un pedernal antropomorfizado, aquí un pedernal mostrado no como cuerpo, sino un pedernal con una cabeza que sale por acá. Entonces, otra vez vemos que el contenido es muy similar y, bueno, esto a mí personalmente me convence que el Códice Borgia proviene de esta región Tlaxcala, Puebla Tlaxcala. De eso escribió más Silvípe Perstrade en un artículo en Estudios de Cultura Náhuatl. Ahora, regresando al Códice Vaticano B, otra vez vemos estas láminas palimpsestas, donde les decía que por aquí se ven los restos de la pintura anterior, pero a mí lo que me llamó la atención es que aquí donde el enlucido blanco se está cayendo, se ve todavía, también se ven restos de la pintura anterior. Y como, ahora doy vuelta al Códice, esta es la parte repintada, esta es la viejita, y si lo vemos ahora de cerca, pueden ver por aquí huellas de la pintura anterior. Se ve así. Esto lo necesito para que vean cómo esto se ve en una página, en una lámina que sí está repintada. A ver, un acercamiento. Bueno, un acercamiento. Ahora, no voy a profundizar justamente en estas láminas repintadas palimpsestas, porque lo está haciendo Eloy Dupay con Demi Forde para el proyecto, pero me voy a otras láminas que no parecen repintadas a primera vista, y que según yo posiblemente también es un palimpsesto. Este es un ciclo completo, que pueden ver aquí. Es un códice extendido, y lo que marqué aquí en amarillo son, digamos, los bordes exteriores. Cuando tenemos el códice, a ver, doblado, es que no traje ni uno, pero vamos a hacer así, tenemos un borde exterior que es este, y un borde interior. El interior, cuando el códice está cerrado, está protegido, mientras que el interior, exterior, sufre más daños. Entonces, estos marcados en amarillo son estos bordes exteriores que sufren más daños. Aquí se puede ver, ¿no? Este es el borde interior, exterior, interior, exterior. Bueno, pues viendo de cerca estos bordes interiores, que obviamente solamente tengo las fotos de las páginas del Vaticano, primero hay una línea roja aquí impregnada en el fondo, que se ve. Ahora, me voy a regresar aquí. Si se fijan en los bordes exteriores, nunca, bueno, en otras partes del códice más bien, en los bordes exteriores nunca se pinta la línea roja. Por lo cual, si tengo aquí la línea roja, significa que esto es algo anterior. Luego, aquí hay huellas de una, perdón, línea negra pintada antes, y de hecho, viéndolo de cerca, se ven hasta líneas chiquitas. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver este borde exterior, más de cerca, no sé si lo ven, que parece que hay una línea negra pintada, y no creo que sea suciedad en este caso. Aquí hay, hasta por debajo sale otra imagen, por debajo de la capa blanca. Y, a ver, otro ejemplo aquí, de este borde exterior. Este creo que es el más fuerte. ¿Sí? Vemos tanto restos de una línea roja como de restos de pintura negra por acá. Y, como les decía, no creo que sea suciedad, porque la suciedad es un poco más unánime y se extiende aquí también, no solamente aquí en la línea. Por lo cual, mi suposición es que el códice, bueno, hipótesis en realidad, porque esto hay que comprobar con métodos científicos, ¿no? No a ojo, como lo estoy haciendo yo. Pero supongo que el códice Vaticano B es aún más palimpsesto. Esto nos indicaría que había una práctica así en Mesoamérica. Y, por cierto, esto se comprueba también con los datos recientes del estudio del mismo Ludo Sniders, que antes mencioné, sobre el códice Selden, un códice mixteco, porque incluso se logró recuperar una pintura anterior. Entonces, esto nos indica que los códices verdaderamente vivían mucho tiempo y, como eran objetos sagrados, más que pintar uno, bueno, a lo mejor se pintaban unos nuevos, pero se redibujaban, se rehacían por alguna razón. Quizá porque ya estuvieron ciertas láminas bastante destruidas y por eso se repintaban, o quizá había que cambiar el contenido por alguna razón. Ahora, ¿hay palimpsestos o correcciones en el códice Borgia? Vamos a ver. Bueno, en realidad, casi no, nada similar al códice Vaticano B, aunque sí encontré algo que nos da cierta información. Este es otro almanaque completo, en este orden, ¿ok? Y lo vamos a ver de cerca, ciertas imágenes, de aquí. Y, a ver, ¿ven aquí una línea blanca? Un trocito de línea blanca, ¿sí? Espero que sí, que me crean, pero si no me creen, me dicen. A ver, también aquí, una línea blanca. Bueno, otra vez lo mismo. Aquí, ¿no? Estamos aquí. Estamos aquí. Aquí. Y aquí. ¿Ok? Esto nos indica que, originalmente, esta parte, por lo menos esta sección, este almanaque, iba a tener una división así, con una línea, pero que luego se corrigió con una pincelada gruesa de esta capa de yeso, y se pintó otra cosa. No creo que indicara, no sé si esto indica panipsesto, lo que creo que, primero, decidieron que esta parte iba a tener otra composición, y luego lo corrigieron. ¿Ok? Lo de panipsesto es decir demasiado, no lo creo tanto, pero sí veo que había otro plan, y luego se repintó con el enlucido blanco. Y, de hecho, el Códice Borgia está lleno de estas correcciones, de estas pinceladas, o casi brochazos blancos, que son muy gruesas, por eso se pueden rastrear fácilmente. A ver, algunos ejemplos de esto. Vamos a acercarnos. A ver, aquí, espero que vean, estas pinceladas blancas, aquí, aquí. Es muy, a lo brusco casi, diría yo. A ver, otro ejemplo. Aquí, ¿sí? Aquí es todo esto. Aquí, una pincelada. Bueno, aquí también aprovecho esta parte porque sí se ven restos de esquemas, ¿no? Bocetos anteriores también, también se ven aquí. ¿Ok? También aquí. ¿Ok? O sea, también fue un proceso normal de pintar los códices. Otras huellas de correcciones. ¿Ok? Aquí, aquí. ¿Ok? Y creo que por eso, por esta preocupación en el Códice Borgia, él es tan perfecto. O sea, si se equivocaban, corregían. Y corregían. ¿Sí? Y por eso el resultado es bonito. A ver, otro ejemplo. Aquí. ¿Ok? Nada similar ocurre en el Códice Vaticano. Ve. Regresamos otra vez a nuestra imagen del pajarito. Bueno, pues, si deciden pintar la imagen en otro lado, no donde el boceto, pues ni se preocupan. La dejan, no hacen nada. Ahí está. Otros ejemplos de los bocetos. ¿Ok? ¿Ven aquí? Aquí aparece el signo Cipactli y aquí su versión anterior. Aquí el signo serpiente que originalmente, perdón, aquí lo planearon, finalmente lo pintaron acá. ¿Ok? Los espaciadores, estas rueditas aparecen aquí, pero se nota que estaban planeadas en otro lado. Bueno, y se queda ahí tan tranquilo como si nada. ¿Ok? No se corrige. En algunos momentos sí se ve que si se equivocaron con algo, intentaron borrarlo. Aquí muestro una lámina completa y voy a mostrar un acercamiento acá. ¿Ok? Estamos con esta serpiente. Ahora, cuidado, porque la serpiente, bueno, cada una de estas serpientes se distingue tanto por lo que tiene dentro como por estos elementos exteriores, que aquí es, bueno, estas vírgulas azules y amarillo, azul, amarillo, aquí también. ¿Ok? Pero se nota que aquí hay algo diferente. Esta no pertenece, o sea, no es la misma vírgula que aquí. Y parece un poco borradito, como si alguien casi, no sé, intentara borrarlo. No se preocupan mucho. O sea, lo dejan ahí, ya lo quitan a peñitas y ya está. ¿Ok? Es esto. Pero la solución más ingeniosa a las correcciones de la imagen es la transformación de la imagen. Vamos a ver aquí. Es la última lámina de un lado del códice. Aquí tenemos al dios Tlaloc sobre un cuerpo del agua. Aquí un cipactli, un, bueno, el monstruo cipactli. Y si lo vemos de cerca, a ver, vamos a ver el cuerpo de cipactli. Si se fijan, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el borde del agua. Aquí el fondo del agua, el fondo del agua. Y aquí el borde del agua con estas olitas. Y van las olitas y aquí estaban. ¿Ok? Pero luego dijo, uy, no, tengo que pintar el cipactli. Entonces transformó las olitas en el diseño del cipactli. Y ahí está, perfectamente visible. ¿No? O sea, no se preocupen. También, si se fijan, sale la pierna por donde ya no debía, porque esto es otro orden, donde están los signos de los días. No debería de aparecer nada ahí. De hecho, la línea roja aparece por debajo, pero pues pinta por encima, no pasa nada. ¿Ok? Otra, otro ejemplo de la transformación. Tenemos el signo del agua aquí, aquí con estos como puntos o círculos amarillos, pero yo creo que originalmente este signo estaba pintado con estas olitas blancas igual como estas. Pero luego en un momento lo transforman y lo pintan de otra manera. Ahora, uno de mis primeros objetivos era a ver si puedo determinar cuántas personas pintaron el Códice Vaticano B. Esto fue como mi fin. Nada más equivocado, la verdad. O sea, fue un desastre. Bueno, pues el Códice empieza con una tabla de los días, que luego les voy a mostrar. Creo que no traigo una imagen completa. Pero aparecen los 200, los 20 signos de los días repetidos 13 veces, organizados en una tabla. Entonces, lo más seguro es que lo pinta una sola persona, ¿no? Porque estamos, bueno, esta es una sola tabla pintada en las primeras ocho láminas, etc. Pues me puse a comparar estas imágenes de cómo se pinta este mismo signo de los días en la tabla. Este es el resultado. O sea, yo intenté ver cuántas personas lo pintan y lo que veo que es una mezcolanza de estilos completa. O sea, este agua está muy bien pintado, este signo. De hecho, la línea es perfecta. No sé si se ve ahí de lejos. Pero viéndolo en el origen, es nítida la imagen. Tal como si procediera del Códice Borgia, en realidad. Lo que está caído aquí es que el azul maya se cae por trozos. Entonces, cuando se cae, jala todo. Por eso falta aquí la imagen. Básicamente, el azul caído, bueno, se ve así como blanco. Pues esta es una que parece bastante perfecta. Ahora, igualmente aquí se puede ver este segundo contorno que lo pintó otra persona. Como les decía antes, un super maestro. Que a lo mejor viene al final. Por eso yo no sé si estas líneas del agua lo pintó el que originalmente pintó esta forma del cauce del agua o esta en amarillo. ¿Ok? Porque aquí el diseño de dentro es horizontal, horizontal y vertical. Quizás son varias personas. Entonces, incluso si veo cierta similitud entre esta forma del agua y esta forma del agua, no puedo estar segura si todo lo pintó la misma persona. Porque quizás viene alguien después y hace correcciones. ¿Ok? Luego hay signos que no se parecen a nada. Por ejemplo, este. Es totalmente diferente de los otros. Como vemos, la mayoría tiene esta forma del cauce del agua, el agua adentro. El cauce, agua adentro, pero con olitas. El cauce, agua adentro, olitas. Pero aquí el cauce es rojo. Aquí el cauce es amarillo, con una línea roja adentro. Aquí también, olitas, olitas. Aquí ya cambia algo, porque el agua empieza a salirse de lado. Aquí el cauce y el agua se salen más. Y aquí el cauce es muy diferente. De hecho, parece tener hasta diseño de Chalchíuit, de una piedra preciosa. Y el agua ya se desborda por completo. O sea, esto lo pinta otra persona, pienso yo. Y luego hay estas representaciones del agua. Como, por cierto, habíamos visto una antes. Entonces, no hay cauce. Aquí tampoco. Y esta que no se parece a ninguna otra. En realidad, entonces parece ser una mezcolanza de estilos. Otra vez. Ahora, regreso a este que no se parece a ningún otro. También, con el agua desbordándose. Pues todo este negro de dentro es esta corrección mucho más posterior. No sé en qué momento. Entonces, teniendo una corrección en negro posterior, tanto menos puedo decidir cuál es el estilo de este signo del agua. Debe ser diferente. Este feíto, el signo aquí que parece más destruido, efectivamente es el más destruido. ¿Ok? Y por eso también tiene estas correcciones posteriores. Y quizás por eso, quizás hasta lo hizo una persona menos docta. Y por eso difiere aún más de otros signos del agua. Estos caracolitos que aquí remarcan el signo del agua, también son posteriores. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo determinar el número de flacuilos? Pues ya me rindo. Pero a lo mejor puedo determinar estilos. Si esto es un estilo más mixteco o un estilo más borgiesco, digamos, ¿no? Más del Códice del Grupo Borgia. Bueno, del Códice Borgia. Pero no puedo, porque está varias veces repintado. Luego, bueno, este marcó el signo que está mejor pintado, así por un supermaestro enterito. ¿Ok? Este que es totalmente diferente. Y de hecho, este, si lo comparo con las imágenes del Códice Feger-Bermeyer, que es del Grupo Borgia, pero lo más seguro es que provenga de la mixteca, entonces, el signo del agua es bastante similar. ¿Ok? El agua se sale de esta cosa un poco grande aquí, que parece tener hasta colmillos, y ahí se va desbordando, igual como esto. Y este creo que también bastante similar. Pues, este sería un estilo más bien fejerverimayesco, digamos, quizá mixteco. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se pinta el signo del agua en el Códice... Ah, bueno, todavía otro ejemplo. Del Feger-Bermeyer, igual, similar a este. ¿No? Bueno, estos que aparecen aquí enmarcados, también es similar a los códices mixtecos. Ahora, ¿qué pasa en el Códice Borgia? Hay diferencias, obviamente, pero es mucho más unánime. ¿Ok? No puedo asegurar que lo haya pintado la misma persona, pero si lo vemos, es bastante similar. ¿No? Siempre este borde del agua, luego se sale el agua. ¿Ok? Y de hecho, hay dos que difieren. Un agua que tiene un ojo raro, y un agua rematado aquí con otros signos, que por cierto, aparecen de excremento, que quizás están codificando el oro, el teoquiclat, o el excremento del sol, y el excremento del sol es el oro. ¿Ok? Entonces, quizás algo así. Ahora, otra vez, vamos al Códice Vaticano B, y para ver el signo perro. Esto me llama la atención porque muchas veces, en varios libros, cuando veo, si alguien intenta definir el estilo del Vaticano B, pues agarra uno de los signos, por ejemplo, un signo perro, y dice, no, pues es más mixteco, no, pues es más borgia, más como el Códice del Grupo Borgia. Bueno, como el Códice Borgia, yo veo una mezcolanza completa aquí, ¿sí? Porque, a ver, tenemos un perro súper diferente, de color café, aquí, aquí negro, la ceja azul. Luego hay una serie de perros grises, ¿ok? Con alrededor del ojo tienen una mancha, bueno, este no, una mancha negra. Ahora, veremos al rato que este es el estilo más Códice Borgia, ¿ok? El perro negro. Hay unos pintados mucho mejor. Por ejemplo, estos tienen labios marcados en azul y con un diseño dentro, ¿ok? Y hay unos negros, pero pintados muy feos, pero a la vez también destruidos, ¿ok? Hay uno blanco, que ya no se parece a nada, y hay otros claritos también, pero con la mancha no negra, sino café. Ahora, si empiezo a compararlo con otros códices, bueno, este es el que destaca por lo bueno. Este también. Ahora, este aparece en la primera lámina, está en la lámina 8. Aquí otro, en la lámina 6, bien pintado. Y en la lámina 7, también bastante bien pintado. Ahora, esta serie de tres se asemeja en realidad al signo perro en el Códice Feger-Berrimeyer. Porque en el Feger-Berrimeyer se pintan el signo de perro con esta oreja cortada, ¿ok? Digamos que esta es la convención gráfica de allá. Y si nos fijamos, aquí justamente tenemos la oreja cortada, oreja cortada, oreja cortada. Y de hecho, los colores, por lo menos de este, sí corresponden más bien a este, ¿no? No son negros, pues, sino tienen más color café. Bueno, hay más perritos cafés que igual yo diría que se asemejan en estilo al Códice Feger-Berrimeyer o Códice Laud. Pero aquí les traigo el perro, el signo de perro del Códice Borgia, que es justamente negro, pintura negra alrededor del ojo, ¿ok? Entonces, toda esta serie de arriba y aquí, bueno, menos este, sería más Códice Borgia, mientras que todo esto aquí, ordenado por mí de tal manera, es más similar al estilo Feger-Berrimeyer. Entonces, ¿qué puedo decir? Si se fijan, aquí tienen números de qué lámina proviene cada imagen, ¿ok? Ni siquiera va ordenado. Esto es de la primera lámina, el más Borgia. Aquí, lámina 7, 8, 6, 6, 6, ¿ok? 4, pero aquí 4 más similar a este. Aquí de la lámina 3, o sea, del principio del Códice, más similar a este. O sea, parece que varias personas que tienen diferentes estilos, influyen, pintan el Códice al mismo tiempo. Bueno, aquí más borgianos. Y aquí vamos a ver, bueno, justamente el signo de perro en el Códice Borgia. Si se fijan, son mucho más unánimes. Quizá lo pintan varias personas, pero el estilo es unánime. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar del Códice Vaticano B? Esta es la primera lámina, justamente, que es donde inicia la tabla, esta tabla de los días. Ahí continúa hasta la octava lámina. Después regresa y se pinta aquí. Entonces, lo que yo vi es que, por ejemplo, aquí hay una parte que es súper bien pintada. ¿Ok? Aquí es donde aparece el agua bien pintada, donde aparece este perro bien pintado. Hay un signo de venadito muy bien pintado. No sé si lo ven, pero casi parece en el estilo Bambi. ¿Ok? Por eso, yo lo llamé aquí. Si este lo pinta una sola persona y pienso que sí, pues es mi pintor Bambi. ¿Ok? Luego, aquí marqué lo que es los signos que sí se pintan igual como en los códices mistecos. Bueno, fue Jervé Mayer, el signo de pedernal con niña ondulada, el signo de sopilote con estas tres cositas arriba, el signo de caña no como caña, sino como una flecha, etc. Esta es la segunda lámina. O sea, estamos continuando. Pues aquí aparece una serie de signos que no se parecen a nada, pero a nada. O sea, es un... a ningún otro códice. Y encima son estos que están un poco despintados. Aquí se acuerdan que este fue el signo del agua un poco repintado, pero sí se nota que es un algo repintado, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? Yo me imaginé dos cosas. O sea, teniendo al pintor Bambi al principio, y es la primera lámina de las ocho, pienso que el proceso fue así. Se extiende el códice. Las primeras ocho láminas para pintar la tabla. Quizás al principio va el supermaestro, pintor Bambi, y les muestra a los alumnos, pues píntenme eso. Y ellos van aprendiendo, porque conforme vamos a llegar a las láminas seis, siete, ocho, eran los mejor pintadas. Pero, bueno, luego pienso, ¿pero por qué aparece esta mezcolanza de estilos? Entonces, ¿eran aprendices? O quizá, efectivamente, había alguien que pintaba muy bien, pero quizá es una reunión de pintores de diferentes regiones, que en un acto, no sé, ritual, ceremonioso o algo, están pintando al mismo tiempo esta tabla, y cada uno trae su estilo y lo pinta en su estilo. Lo que me llamó la atención es que no se pinta de corrido. Como les decía, la tabla va así. O sea, el orden es así, 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 y ahí continúa, ¿no? Hasta allá. ¿Ok? Pero parece que lo pintan así como por manchas, más bien, ¿no? Sobre todo si regresamos aquí, ¿no? Como por manchas. Entonces, cada uno lo que tiene cerca de sí. No pintan en orden, en el orden de los días, ¿no? Pero, obviamente, se lo saben todo de memoria, entonces no hay problema, a no ser que copien de otro códice, pero pienso que eran más bien doctos y sabían que siempre por encima de un signo venado, por encima va a aparecer un signo de lluvia. A ver, aquí tenemos otro signo de venado, encima un signo de lluvia, encima un signo de mono y aquí también un signo de mono. O sea, es otro ordenamiento, ¿no? Y quizá fue un acto ceremonial, que es lo que puedo sacar de conclusiones hasta ahora. Bueno, esto es terminando esta parte de código lógico. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Me puedo meter a otro tema? Claro que sí. Sí. Podríamos que tenemos una hora. Bueno. Ok. Ah, aquí pinté uno totalmente diferente, pero ya, no les cuento eso. Ah, y el agua súper diferente que habíamos visto antes. Ya. Pasando al tema de cómo se codifica la información. O sea, dejo. Me parece muy bien. Sí, también. Sí. Sí. Ajá. Ok. Cinco minutos. Perfecto. Perfecto. con el Gracias. 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 Y de hecho vamos a entrar un poco al sistema de comunicación gráfica. Digamos, aquí, como les decía al principio, cuando comparábamos ahí una parte del Códice Vaticano B con el Códice Dresden, la diferencia es que en los códices mayas tenemos la escritura grotográfica, mientras que en los códices del Grupo Borgia es un eterno problema qué es lo que tenemos, si es pintura, escritura, qué es. Entonces, ahí no me quiero meter ahora a la discusión porque es mucho más larga, entonces quizá para alguna próxima vez, pero simplemente mostrar algunas pautas de cómo se codifica la información. Y justamente voy a empezar nuevamente por un ejemplo de los códices mayas, del Códice Madrid, donde tenemos uno de los augurios, si pueden ver, aquí tenemos la inscripción glotográfica, bueno, el texto glotográfico, aquí los números con el número de distancia en rojo y la imagen. Y en este caso, si vemos la imagen, vemos que son dos dioses representados en una postura idéntica, que tienen un palo en la mano, un maderito aquí, y están haciendo lo súper conocido de Mesamérica, o sea, prendiendo el fuego. Entonces, el augurio seguramente es diferente, los dioses son diferentes, pero lo que es importante, creo, es esta postura paralela entre ellos dos. Ahora, en cuanto al texto glotográfico que aparece aquí, que saco de Craver y Valencia, ellos ponen la traducción al inglés, entonces lo dejé así, este es el texto del augurio en Nahuatl, esta es la traducción, y si se fijan, el texto del augurio para cuatro dioses, aquí solamente estoy mostrando dos, es No se sabe. Entonces, vemos que el augurio escrito aquí en la escritura glotográfica está basado en paralelismos, ¿sí? Siempre la primera parte es idéntica, taladrando el fuego, taladrando el fuego, taladrando el fuego, o está taladrando el fuego, y después lo que cambia es el nombre del dios, ¿ok? Igual como aquí, hace lo mismo, está prendiendo el fuego, pero el dios cambia, que lo está haciendo. Entonces, hay un paralelo entre el texto e imagen, ¿ok? Ahora, ahora están, si vemos la imagen de abajo, aparecen otra vez dos dioses que están taladrando el fuego, pero ya no lo están haciendo sobre el madero, como aquí, sino sobre un cuchillo, ¿ok? Entonces, cambio un detallito. A ver si cambia algo en el texto del augurio. Efectivamente, ya solamente pongo esta parte paralela, o sea, la que se está repitiendo, y aquí sí, dice, el texto glotográfico, el de arriba, ¿sí? Dice, está taladrando su pedernal, taladrando su pedernal, taladrando su pedernal, ¿sí? Entonces, vemos que esta estructura del discurso está basada en paralelismos, hay una parte que se repite sin cambio, en referencia, una parte a un augurio, al otro augurio, al otro augurio, al otro augurio, pero cambia el sujeto, el que lo está haciendo, y lo mismo se ve en la imagen, ¿ok? Vemos que están haciendo la misma acción, la misma acción, pero cambia el dios, y luego otro cambio, está cambiando ligeramente la acción, bueno, es la misma, pero con un ligero cambio, y cambia el dios, ¿no? Entonces, esto es importante, creo, que por la misma estructura del discurso, que es obviamente este discurso basado en paralelismos, es propio de, digamos, de la tradición oral, y es una forma muy popular y muy útil de la estructurización del discurso en el arte oral, de las culturas llamadas orales, ¿no? Este es otro problema, de que sean llamadas así, pero bueno, así existe, ¿no? No me meto de momento en eso. Ahora, ¿qué pasa en los códices del grupo Borgia? Obviamente, como les decía, falta el texto glotográfico, pero a ver si podemos encontrar algo similar en cuanto a la estructura. Esto es una sección completa, la voy a mostrar un poco más de cerca, ¿ok? Las primeras dos y las siguientes tres, ¿sí? Para que estén un poco más grandes. Entonces, si nos fijamos en estas imágenes, se ve que en todas estas secciones son muy paralelas en cuanto a su postura, igual como habíamos visto en el Códice Madrid. En cada una de estas imágenes está aquí la diosa, la diosa tiene una mano extendida, aquí tiene un malinali en la mano, está también una hierba, pues una escoba de hierba en la mano extendida, aquí también la mano extendida con la hierba, con la escoba. Esta no, ok. Luego, las cinco, bueno, las cuatro, porque esta es la última, no, parece que están caminando, caminando, caminando. En la otra mano tienen elementos de guerra, que es un escudo y escudo, flechas, bandera, bandera, escudo, flechas, bandera, aquí también, pero está destruido. Y también, hasta sus atavillos son bastante similares. Por ejemplo, tienen aquí siempre el cabello enmarañado, cabello enmarañado, ok. Tienen siempre la misma nariguera en forma de media luna. O sea, se notan muchos paralelismos en cuanto a la imagen y, como les digo, es la estructura completa. Si vemos la misma diosa plasmada en otro lugar, en otra sección, tiene otra postura diferente. Pero al mismo tiempo, hay diferencias. Si la vemos, por ejemplo, esta tiene pintura facial amarillo con rayas rojas, esta es azul, también el cuerpo del mismo color, esta es completamente azul, esta es completamente amarilla, esta roja y esta blanca. Esta está adornada, si se fijan, con signos de pedernales, aquí. Esta está adornada con puntas de flechas. Esta está adornada con huesos. Esta no se ve bien, pero tiene varios colores, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel totalmente hipotético, porque desgraciadamente no tenemos ninguna fuente que nos diga qué hacía un tonalpouki, un especialista, cuando agarraba este códice, cómo formaba el pronóstico. Yo pienso que, a nivel hipotético, esto lo voy a subrayar, también aquí lo que funcionaba, o sea, si se pronunciaba algún discurso, era también basado en paralelismos y una parte era idéntica y otra parte, plasmada, de forma visual, cambiaba ligeramente. Y por eso, el tonalpouki, viendo esta imagen, podía decir lo que se acordaba. Ah, primero tengo que decir de qué color es y después qué tipo de vestido tiene y qué tipo de pectoral tiene, ¿no? Esto era algo que tenía de memoria y por lo cual el discurso tal vez era así. Tlazolteot colorada, bueno, colorada por lo de rayas rojas, con vestido de flechas, con el pectoral de Tezcatlipoca, y después seguiría a lo mejor la fecha del augurio y la información mántica. Pero quizás extendía más la información y la describía mejor, ¿no? Pero cuando le tocaba hablar de esta casilla, se basaba en la misma estructura paralela, pero cambiaba el detalle que veía aquí. Y decía, tlazolteot azul, con el vestido de cuchillos, con el pectoral huastecón de concha, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es hipotético, como les dije. Habría que, bueno, lo ideal sería encontrar un texto que nos dijera cómo se pronunciaba el discurso, pero yo creo que pronto va a aparecer. Y alguien lo tiene, no quiero soltar nada más, pero ya esperamos que pronto algo tengamos. Bien, yo sin embargo, dejo esto totalmente hipotético y quiero presentarles algo que en cambio es mi hipótesis. ¿Cómo se codifica la información en estos códices a nivel gráfico? Y para no meterme en problemas y una discusión que necesita de más tiempo, todo el sistema lo estoy llamando sistema de comunicación gráfica. Lo que quiero presentar es que este sistema se compone de tres niveles o componentes que cada uno codifica una parte de la información, pero la información global es como va en conjunto de estos tres componentes. Ahora, estoy hablando siempre de códices adivinatorios no mayas, ¿no? Para que esté bien claro. Ahora, muchas veces hablando de estos códices se dice que es iconografía, ¿no? Que se está basando en qué es iconografía, la información iconográfica, etcétera. Yo pienso que hay que distinguir entre lo que es iconografía y lo que es icónico, ¿ok? Porque la iconografía, según sabemos, bueno, según nos dice Panofsky y también Humberto Eco, aquí me baso en Humberto Eco más que nada, es que el nivel iconográfico implica que detrás de la imagen, aquí de Pegasus o del, ¿cómo se llama? Rocinante, sí, el caballo, me refiero al caballo, Rocinante, hay un bagaje cultural. O sea, viendo el Pegasus se nos abre como una casilla en la cabeza y, ah, no, tenemos todo un bagaje cultural ahí atrás. Esto es iconográfico, es lo que buscaba Panofsky. Pero el código iconográfico se basa en algo más básico, que es un código icónico. Y el código icónico nos permite pintar el caballo de tal manera que se distinga del burro o de la cebra, ¿ok? Esto es icónico y solamente me voy a referir ahora a lo icónico, ¿ok? Ahora, en este nivel icónico, pienso que existen estos tres compuestos o niveles. Cuando digo niveles, no quiero pensar en jerarquía, por eso tal vez mejor hablar de compuestos. Pues uno de ellos es icónico en el sentido de que es similar a lo que representa y se codifica en la forma. El siguiente es subicónico en el sentido de que no se ve mucha similitud con lo que representa. Y este elemento se codifica en el patrón o diseño. Al rato lo explico, ¿eh? Y el tercer elemento es el color, que es en cierta parte icónico, porque sí se asemeja a lo que representa. Pero otra historia es que no sé muy bien si diferenciar el color de este nivel subicónico como otro separado o es al mismo tiempo. Vamos a ver ejemplos para que me entiendan. El glifo del agua en el Códice Borgia. ¿Cómo se representa el agua? Pues tiene la forma de chorro y con estas espiralas dentro. Si vemos otra imagen, otra vez tiene la forma de chorros. Aquí adicionalmente con estas olas, ¿ok? Y otro ejemplo, ya no se ve tanto el chorro, bueno, no se ve el chorro, pero reconocemos que es el agua, tanto por aún la forma de las olitas, pero también por el diseño. Y nos vamos ahora con el diseño. ¿Cuál es el diseño, este segundo componente, que codifica el agua? Pues son estas líneas negras, gruesas y delgadas, que aparecen en el centro, dentro de la forma del agua. ¿Ok? Los vemos también aquí, ¿sí? Y a veces la línea delgada es ondulada y la otra es gruesa y aquí todas son, perdón, rectas, ¿no? No son onduladas, no, por lo visto no importa mucho. Y el color es en todos estos casos azul. ¿Ok? Y es azul. Esto sí lo comprobé en el Vaticano. No es gris, no es otra cosa, es azul. El que no les haya salido bien el azul maya es otra historia, pero es azul. Ahora, mi idea es que cada uno de estos elementos, bueno, la forma y el diseño, como que transmiten por separado el significado. Por eso se puede aplicar el diseño, en este caso del agua, a otra forma. Y entonces este componente de diseño va a transmitir este significado a otra forma. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Tenemos el glifo del agua, para que nos acordemos de él. Y vamos a ver el diseño del agua, como este patrón, diseño subicónico, que digamos. A ver, esta es la representación de la diosa del maguey. La reconocemos porque está plasmada sobre la planta del maguey. No sé si la ven aquí atrás, ¿sí? El maguey, aquí todo el mundo conoce, no como en Polonia. Reconocemos por la forma de las hojas. Otro ejemplo de la misma diosa, plasmada sobre el maguey. ¿Ok? Pero, si nos fijamos, dentro de la forma del maguey, el diseño dentro es el mismo. Son las mismas líneas rectas y onduladas, negras, gruesas y delgadas, y colocadas sobre el fondo azul. El maguey, pues, digamos que la mayoría es verde, solo algunos son azules, pero creo que lo que importa es que es el diseño del agua colocado sobre el fondo azul para codificar el agua. O más bien, la calidad de acuoso. Y es justamente como es el maguey, ¿no? Como una planta suculenta, es acuosa, ¿no? Tiene agua dentro, ¿no? Entonces, de estos tres elementos, forma, diseño y color, ¿ok? Vemos como el diseño y el color, como les digo, no sé bien dónde colocar el color, como un componente fuera, separado o en conjunto con el diseño, pero ambos determinan cierta cualidad, ¿ok? Como si dijéramos maguey lleno de agua, ¿ok? O acuoso, algo así. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Ahora sí me paso a la Convención de la Cuenca de México para ver el glifo de piedra. ¿Cómo se representa el glifo de piedra? Pues, por ahí en el centro todos saben que es siempre un oval con estas tres pertuberancias. Y esta es la forma que se repite ahí mucho, ¿ok? Pero el diseño es de estas rayas onduladas dentro y los colores son estos dos, ¿no? Moradito con el cafecito, digamos. Y como tal, se aplica el glifo de la piedra en diferentes acepciones. Aquí siempre en este caso para decirnos que la casa, bueno, aquí el nombre Teacalco, o sea, el lugar de la barca de piedra, ¿sí? Aquí tenemos la forma de la barca, ¿barca se dice así? Creo que sí, ¿no? De piedra. Y este elemento de piedra, como se fijan, aún mantiene un poquito de la forma de la piedra, pero sobre todo se codifica por medio del diseño. De hecho, tiene hasta más líneas onduladas y la confluencia de dos colores, ¿no? Aquí el ejemplo de Teacalco, la casa de piedra, este es el topónimo, esto viene del Códice Mendoza, donde sí tenemos codificado lo que todo el mundo ya sabe que es escritura y ahí nadie discute, ¿no? Entonces, la casa de piedra está representada en la forma de la casa, pero tenemos el glifo de la piedra como involucrado aquí mismo, o como intrometido. Aquí todavía se mantiene la forma de la piedra, pero también el diseño. Pero vamos a ver cómo se aplica el diseño solo para decir de piedra, ¿ok? O sea, piedra como patrón subicónico. Este es un huehuetl, un tambor vertical. Lo que quiero mostrar aquí es la forma del tambor vertical con estas piernas o soportes. En el Códice Mendoza encontramos un lugar que se llama The Weweck, que es el lugar del tambor de piedra. Y si se fijan, tenemos la forma del tambor, ¿ok? Pero el significado T de piedra está codificado solamente por medio de este mismo diseño y color, ¿ok? Propio de la piedra. Y mi idea es, mi hipótesis es que es suficiente con el diseño para componer el significado global junto con la forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué pasa con el glifo de piedra en la Convención Mixteca. O sea, otra vez cambiamos de lugar. Pues ahí también se representa la piedra en forma de un oval, ¿ok? Con estas pertuberancias, pero el diseño es de rayas de cuatro colores, ¿ok? Vamos a ver si también funciona lo mismo, que el diseño de piedra se aplica como otro patrón, como patrón subicónico. Pues sí, este es un topónimo, un monte. Aquí vemos, todavía se mantiene algo de la forma. Y aquí el diseño de la piedra, lo cual nos diría que se trata de monte de piedra. Aquí tenemos a un famoso hombre de piedra mixteco, que son unos que lucharon por ahí antes de la creación, con los que tuvieron que luchar los humanos. Y si se fijan, toda su forma, todo lo en su interior está pintado con el diseño de la piedra, aunque todavía se mantienen aquí estas boluditas, ¿ok? Y otro ejemplo del glifo de la cancha de juego de pelota. Y aquí, del lado, tenemos ya solamente el diseño de la piedra, lo cual nos indicaría, pues no sé, que la cancha es de piedra o una parte de la cancha es de piedra, algo así. Bien, vamos a ver si pasa, si se puede rastrear el glifo de la piedra en los códices del llamado Grupo Borgia. Bueno, en los códices Borgia y Vaticano B. Esto es un poco más difícil porque resulta que casi no aparece, a diferencia del Vaticano B, perdón, del Códice Mendoza, pero sí se pueden rastrear porque aparecen en pares, en difrasismos gráficos o digrafismos, que de alguna manera corresponden a su versión oral. Bueno, los difrasismos son expresiones de dos o tres o cuatro o más palabras que remiten a un otro significado. Y de hecho, por vía metonímica y metafórica, al mismo tiempo, definen este significado. Y un ejemplo muy conocido es intetl, incuahuitl, piedra, palo, que remite, su significado es el castigo. Aquí aparece en forma de difrasismo, pero también puede aparecer en forma de trifrasismo, cuatrifrasismo, en realidad puede ser extendido, ¿ok? Y puede aparecer en forma de cuatro palabras, como podemos ver, como si fuera una serie. Piedra, palo, cuerda, objeto de metal, ¿ok? Ahora, el caso es que a nivel gráfico tenemos representaciones similares, pero que no corresponden necesariamente al pie de la letra, a la forma oral, aquí registrada, obviamente en un texto histórico, porque a veces cambian de componentes, ¿ok? Por eso tenemos aquí la piedra, un hacha y otro elemento, y pues pienso yo que en total los tres elementos codifican el mismo significado que esta serie de dos o esta serie de cuatro. Lo importante es que por estos elementos, que siempre son los objetos con los que se puede dañar, y aquí también son los objetos con los que se puede dañar a alguien, codifican en este el mismo significado, ¿no? Que sería el castigo, el dañar a alguien, ¿ok? Aunque los elementos, los componentes son un poco diferentes. Bien, lo importante es que no corresponden en 100%, no necesitan, que es lo que esperamos de la escritura glotográfica, por supuesto. Ahora bien, ya después de eso, lo que quiero es que veamos el glifo de la piedra, esta y también en otra aplicación. Bien, entonces, como podemos ver, es redonda, es redonda, tiene unas espinas, ¿ok? Espinas, espinas. En el centro tiene el diseño también de estas franjas negras y grises, un poco onduladas o más onduladas, ¿ok? Esto sería lo que me interesa. Forma redonda y espinas, el patrón es ondulado y el color negro y gris. Yo creo que ahora me voy a pasar un poco de lo que tengo. ¿Cuánto tiempo dejo para...? Bueno, ya, pues como mucho hablaremos después, en la pausa. Bien, ¿por qué las espinas? Las espinas, sí, ¿por qué yo sé que son las espinas? Porque aparecen en varios otros elementos, aquí en la representación del sipáctil, del monstruo terrestre, que se caracteriza justo por tener las espinas, pero aparecen también las espinas en varias otras excepciones. Por ejemplo, aquí tenemos el árbol con espinas, que de hecho parece ser un nopal en forma del árbol. Estas son las espinas. Aquí un arma con espinas. Y lo que llama la atención, y esto sería otro patrón en realidad, es la combinación de color blanco y rojo, que pienso que es otro patrón. Otro patrón. Y vamos a ver dónde más se aplica este patrón de blanco y rojo. Pues resulta que en la representación, en la forma, aplica de otra forma, que son los dientes, ¿no? Y dientes, 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 ¿ok? Los dientes se pintan así. He oído por ahí, he leído por ahí, que el rojo en los dientes es porque es sencilla. Pues no me parece así, porque si vemos los humanos, no tienen este rojo. Esto es una pareja de los matrimonios. Otro humano no tiene este patrón. O sea, no tiene el rojo, mientras que aquí otra versión del signo de la Tierra tiene los colmillos y sí tiene esta combinación de blanco y rojo. Y si vemos los personajes muertos y representados como esqueléticos, aquí otro, ¿ok? Súper muerto. O sea, está muerto que no tiene encía, digo yo. Entonces, no creo que sea encía. ¿De dónde viene? No lo sé. Pero pienso que otra vez tenemos el diseño blanco-rojo adaptado a una forma diferente, que en este caso es la espina. Perdón, el diente, ¿no? Otro ejemplo. Aquí el diente, ¿no? Bueno, los colmillos de Tlaloc. Luego, los cuchillos. Los cuchillos también se pintan así. Aquí tenemos el cuchillo. Se podría pensar que tal vez viene de la sangre, el rojo, pero aquí tenemos el cuchillo y nada de sangre, y el cuchillo sigue siendo rojo, ¿no? Otro cuchillo, aquí con el rojo, blanco-rojo. Otro cuchillo, blanco y rojo. ¿Ok? Esto que lo habíamos visto antes. Y otro. ¿Bien? Y otro. ¿Ok? O sea, también se pintan con la combinación blanco-rojo los cuchillos. Y también flechas y dardos. Aquí. Y aquí. Y también los punzadores de hueso. ¿Ok? Aquí hay un personaje que se está, pues, quitando el ojo, por lo visto. Y, si se fijan, esta es la forma del hueso, del punzador de hueso, que, por cierto, creo que... Bueno, aquí hay otro. Aquí es... Traigo esto para que vean cuál es la forma del hueso. O sea, con esta forma ondulada. Pero el diseño normal del hueso es este de manchitas. Mientras que aquí tenemos el diseño del color blanco-rojo, de la combinación blanco y rojo. Otra vez, no creo que sea sangre, porque si fuera sangre tendría que aparecer aquí, digo yo, ¿no? No arriba, ¿no? Entonces, esta confluencia de dos colores, blanco y rojo, no es muy icónica, que digamos, ¿no? Entonces, en total, pienso que podríamos decir que el diseño de blanco y rojo representa algo que corta o hiere. Y se adapta a muy diferentes formas. Dientes, espinas, cuchillos, punzones de hueso, puntas de flechas. Y esta cualidad de algo que corta y hiere se transmite solamente por el diseño de blanco y rojo. ¿Ok? Y por el color, como les digo, no sé si diferenciarlo o no. Bien, regresamos a… ya regresamos. Sí, aquí me voy a saltar esto. Y me voy a pasar a otra cosa, que ya va a ser para las conclusiones. A fondo me mires. Vamos a ver el campo cultivado. Otra vez vamos a la Convención de la Cuenca de México, al Códice Mendoza, que es el más seguro para que decodifiquemos algo. Pues hay unos glifos que representan el campo cultivado, de lo cual nos damos cuenta, porque el glifo en total contiene el nombre de Tlalli, que es tierra. O bien, contiene el nombre de Milpa, o sea, campo cultivado, campo. ¿Sí? Aquí Mil y aquí Mil. ¿Ok? ¿Cómo se representa el campo cultivado? Pues en una franja de tres rectángulos, forma, ok, diseño de estas cositas dentro y color, combinación de dos colores distintos. ¿Ok? Estamos, esto es la Convención de la Cuenca de México. Forma, patrón, diseño, color, perdón. Bien, pasamos ahora al Códice Borgia, que es el que me interesa. Bien, aquí tenemos una imagen de un campo cultivado, de hecho, todavía incluso se ven los maíces que están por aquí. Y el campo cultivado se representa en forma de rectángulos, ¿no? Similar, aunque son más rectángulos de los que habíamos visto allá. Pero el diseño de dentro, de las rayas rojas, perdón, gruesas y delgadas, es el mismo que del agua, pero colocado sobre otro color, todo menos el azul. ¿Ok? Entonces, pienso yo que lo que tenemos aquí es la representación del campo cultivado por la forma, pero el diseño, el diseño de agua, significa que es el campo cultivado, pero lleno de agua. O sea, cuando la tierra es fértil, necesita tener agua dentro para que crezca bien el maíz. Y, de hecho, esto se repite en otras acepciones del mismo Códice. Otra versión del campo cultivado, otra vez tenemos los rectángulos, el diseño de dentro es incluso más, el ondulado, como habíamos visto antes, y la confluencia, la combinación de dos colores distintos. Otro ejemplo, ¿ok? El campo cultivado, aquí no es tan bueno, digamos, el pronóstico porque unos bichos están comiendo el maíz, pero seguimos en el campo cultivado. Con el diseño de agua dentro. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ahora? Tengo que ver porque necesito recordar un poquito. Esto lo paso, perdón. Ok. Estos eran nuestros campos cultivados. Repetición. La forma es icónica porque se asemeja a la forma del campo dividido en parcelas. El patrón o diseño de estas rayas negras es menos icónico y estas son las líneas acuáticas. Y el color, pues, es combinación de dos colores, todo menos el azul. De hecho, hasta aquí son dos colores. Aquí es amarillo y aquí, si se fijan, es rojo. Está cubierto con otra cosa, pero aquí se ve. Ahora, hay una representación que en la misma sección de agrícola, donde tenemos la representación del tlaloc de un cielo muy caluroso y la tierra de donde crecen los maíces está representada de forma diferente. Si nos fijamos bien, tenemos la forma redonda, ovalada, más bien, que espero que les recuerde los glifos de la piedra. De hecho, tiene incluso las espinas, como los glifos de la piedra, pero todo lo que tenemos dentro es el diseño, las líneas acuáticas, como habíamos visto, y la combinación de estos rectángulos y intercambio de dos colores. Es como si tuviéramos tres cosas al mismo tiempo. El diseño del agua sobre el diseño aplicado a la forma de campo cultivado, pero aquí el campo cultivado está inscrito todavía en otra forma, que es el de la piedra. ¿Y cuál sería la información completa en este caso? Pues pienso que por la sequía, la tierra cultivada se puso tan dura como piedra. Es lo que nos codifica este elemento. Y bueno, esto sería a grandes rasgos. ¿Esto es como algo angosta, no? Sí, 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 exactamente. Sí, porque esto es para un mal pronóstico. Pero me fijé solamente en esto, pero exactamente, o sea, todo va mal aquí. La madre de la cruz. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, pues conclusiones. Resumiendo las dos partes sobre el Códice Borgia y el Códice Vaticano B. Yo creo que lo que podemos decir, el Códice Borgia está pintado mucho mejor a primera vista que el Códice Vaticano B, mientras que el otro mucho peor a primera vista. Pero el Códice Borgia parece pintado en un solo momento, quizás de un jalón, aunque quizás por varios pintores, pero no hay mucha diferencia en estilo. Mientras que el Códice Vaticano B tiene varias intervenciones a través del tiempo y también intervenciones de gente de diferente procedencia regional. El súper bonito Códice Borgia, la piel está mucho mejor, peor preparada, a diferencia del Vaticano B, y pues surge la pregunta si el Borgia verdaderamente fue un Códice en uso. Porque, como les decía al principio, es como poco manejable por el tamaño. Mientras que el Vaticano B sí estuvo en uso durante mucho tiempo, por eso tenemos estas correcciones posteriores, cuando ya se despintó algo, y palimpsestos, obviamente, y bueno, el Códice Vaticano B sí es mucho más manejable, que digamos. Lo que tienen seguramente en común es el mismo sistema de comunicación gráfica. Y con eso creo que termino. Muchas gracias. Bueno, Castro, muchas gracias por tu excelente exposición. Creo que aquí en la tierra maya nos falta este conocimiento del centro y la comparación también de la cultura maya con la cultura del centro del Vizpeca, Azteca. Y ahora, pues ustedes, pues aquí, como acordando con nuestra invitada, llegamos a un film donde ustedes pueden aprovechar su presencia por acá para preguntar sobre el tema que va aquí. Criticar. Es un poco criticar para también hablar de conocimiento de todos nosotros. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, que está ahí. Buenas tardes. Gracias por la escucha. A mí me queda también esta pregunta, que son simplemente dos ciudades. Buenas tardes otra vez. Que me queda esta pregunta que es muy específica. Pensando en estas comparaciones que acabas de hacer, ahora en las conclusiones, de si el Códice Vaticano Vett tiene como estas características de peor pintado, también por la suma de palinceptos que fueron teniendo, y si estaba en uso, o si no era también un poco un Códice en donde iban practicando los aprendices, o, y comparando las dos, de qué temporalidad era uno y otro. Más o menos, en qué época se preparó el Códice Vaticano y en qué otra época se preparó el otro. Que les conozco. Sí, sí, definitivamente es el peor pintado, entre comillas, es la huella, más bien de estas múltiples correcciones a través del tiempo y repintados, y por eso es que da esta impresión, sobre todo cuando se ve el facsímil. Pero cuando vemos el original, uno llega al nivel de detalle que sí ve que es otra cosa. Ahora, como se va despintando, entonces por eso no se aprecia... Estoy de acuerdo que es otra línea, ¿no?, con el Códice Borgia, pero hasta por la misma destrucción, por el mismo deterioro, no se puede apreciar lo que originalmente era. Ahí está. Luego, la cuestión de aprendices, no lo sé, es lo que dije que al principio pensé que por lo menos la parte que es la más obvia, la tabla larga, como estas partes aquí, que es ahí donde podrían practicar verdaderamente. Pero lo que me hace todavía frenar un poco la hipótesis es que ya saben al... Bueno, por lo menos si están aplicando otro estilo, entonces no sé si viene uno con otra preparación de otro estilo y aprende el mismo o quizá no importa, porque ya sabe su estilo y por eso cada uno aplica el suyo, ¿no? No sé contestar a... O sea, se me hacía lógico, y se me sigue haciendo lógico, si en algún lugar se puede practicar, es aquí, en estas tablas, ¿no? Pero también el Códice me dice otra cosa, ¿no? De momento, por lo menos. Y de temporalidades. Ajá, pues lo mismo, como las intervenciones, o sea, estas correcciones, tal vez no, bueno, hay más ejemplos, obviamente, pero mucho se hace en los bordes, que es ahí donde estaban los signos de los días que les mostraba, o sea, donde se toca mucho o donde está así cubierto de esta suciedad de humo. Entonces, esto muestra que si estaba en uso, se despintó o se ensució, entonces van ahí con el negro y lo repintan y lo retocan. Pues sí, pues yo no sé calcular cuánto tiempo, obviamente, pero suficiente para que algo se ensuciara o se despintara, ¿no? Para repintarlo. Pero se puede decir que siglo XV, por ejemplo, o no tanto, ¿no? Mira, a ojo, de buen cubero o de mal cubero, yo diría que sí, pero esto es peligroso, ¿eh? Ok, bueno, por eso te veo que no quieres decirlo. Sí, 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 intento, yo no sé cuánto tiempo es necesario, pero también depende de la frecuencia del uso, o sea, de todo, ¿no? Cómo se mantenía, si lo llevaba, no sé, con protección, sin protección, de todo. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Bueno, este, yo tengo una pregunta, este, vi en la exposición el uso de numeral, de numerales, este, bueno, tengo dos preguntas en ello, en ello, del mismo tema, este, primero, manejaban, este, la adaptación vigesimal, porque vi que no la vi clara, este, ya, y el manejo del número, del cero, ¿no?, dentro de ella, en la numeración vigesimal de los mayas, comparándolo con los códices mayas, que sí se ve claro la numeración vigesimal y el uso del cero, este, este, se ve claro en el cero, por ejemplo, ¿no?, en los códices que hay en, este, pero aquí en este no lo vi, yo pienso que probablemente esté en otro, o si no, para conocer, a saber ello, y, este, si manejaban el mismo sistema de escritura, bueno, creo que mejor hubiera sido la primera pregunta desde el principio, el mismo sistema de numeración, que se manejaba en el sistema maya. No, pues no, o sea, donde, no, si el sistema vigesimal, el cero, y el sistema posicional, como los mayas, no, a no ser que fuera antes, porque por ahí tenemos huellas de, de, en el centro de la raya, como, con el significado de cinco, hay huellas, ¿no?, del epiclásico, pero en estos códices no, pero tampoco es necesario, en realidad, porque aquí los números que se manejan son de uno a trece, pues ahí, sí, ¿no?, y ahí está, entonces es suficiente con los espaciadores estos, que por cierto, para contarlos más rápido, se pintan cinco en un mismo color, por ejemplo, o a veces cada uno de otro color, ahora, cuando se multiplican, porque hay ciclos donde sí se pone el numeral, hay o no hay, bueno, cuando, en el ciclo de los matrimonios, cuando se juntan los números de la fecha de nacimiento del novio o de la novia, en total, el máximo total va a ser veintiséis, ¿no?, pero se sigue marcando con estos círculos a color. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿te podrías acercar? O bueno, o fuerte. Sí, muchas gracias por su presentación. ¿Hay alguna manera de saber lo que dice usted en cuanto a las intervenciones de gente de diferente presencia en el final? ¿Hay alguna manera de saber si realmente y de dónde... Pues, se va, yo todavía no lo puedo decir porque son resultados de mis colegas, de mis compañeros del mismo equipo, entonces no me toca a mí presentarlo, obviamente, por eso digo que ya sé que les toca escucharlos en algún simposio, supongo que lo van a decir en el simposio de códices en Madrid este año, en diciembre, pero también lo dijeron en Salamanca, pero no es mío, no está publicado, lo siento, todavía lo voy a mantener así, ¿sí? Lo que sí puedo decir que con el negro hay un problema porque el negro es justamente el que no jala el equipo, o sea, no el... ¡Ay! Los utensilios estos, pues, ¿ok? Entonces, con los colores sí se puede determinar bastante la composición de las pinturas, pero ¿de dónde? Si no es en simposio, en septiembre del año que viene, en el libro. Efraín. Sí, otra curiosidad. En el proceso de investigación, ¿cómo fue que llegaron a solicitar los coases? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Con el Vaticano? Con el Vaticano. Pues, bueno, esto es casi una anécdota, no sé si tenemos tiempo para contarla brevemente. Pero, estando yo en Polonia, el agregado cultural de la Embajada de México en Polonia, el anterior, del equipo anterior, Diego Dewar, una vez se enteró de que había una exposición de códices itinerando por Europa y me dice, pues, ¿qué me parece si la traemos a Polonia? Porque son códices originales. Yo le digo, no, originales no son. Y me dice, no, sí, sí, sí son originales. Yo, no, no son originales. No, que sí son originales. Yo, bueno, si son originales, ustedes los traen y hacemos una exposición maravillosa y va a ver que medio mundo viene aquí a ver los códices. Pero yo creo que no son originales, son facsímiles. Pues, podemos hacer la misma exposición con los facsímiles que tengo en mi casa. Más barato. Bueno, pasa algún tiempo y el agregado se enteró de que sí eran facsímiles. Entonces, nos pusimos a hablar de dónde están los originales, por qué no se sacan, que están súper protegidos. Y yo contándoles que mis dos preferidos están en la Biblioteca Apostólica Vaticana y no hay manera de llegar ahí. Y me dice, pues, a lo mejor puedo ayudar en algo. Y entonces, por su intervención y con la Embajada de México, o sea, le agradezco en realidad a dos Embajadas de México, la de Polonia y la de la Santa Sede, porque primero con la encargada cultural de allá, Mariana de la Paz, pues, ellos intervinieron en la Biblioteca Apostólica Vaticana para que pueda estudiar los códices al principio. Y luego, pues, siguió la cooperación y, de hecho, seguimos teniendo un gran apoyo de las dos Embajadas. Cambió el equipo, pero seguimos la Embajada de México delante de la Santa Sede y la Embajada de México en Polonia, que, de hecho, van a, si no aparecer como coeditores, pues, son los súper, digamos, responsables y a los que colaboraron en este proyecto. Pues, ahí es. Pero tampoco me puedo quejar del personal de la Biblioteca Vaticana, que ahí, ya que nos conoció, ahora ya podemos hacer más cosas. Diría que un poco por casualidad al principio. Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. OK. OK. Bueno. Habrá que ver, ¿no? Investigar un poco más. Si yo puedo preguntarte sobre las colecciones, ¿no? Si yo puedo preguntarte sobre las colecciones, ¿no? En meses posteriores, ¿podría ser el caso que algún ya europeo haya teniendo estos colecciones? Pues, lo dices, estaba corrigiendo las líneas, un fraile, porque quizás lo dijo un poco, o mejor la línea, o después ya... Bueno, coleccionistas quizás no tanto, pero la gente, te lo decir ya al principio, ¿no? En el siglo dieciséis o diecisiete. Quizás algo a mediante su parte. ¿Cómo tú lo ves? Pues, yo diría, Karen, intentaba yo que no me robaran el show después. Yo he encontrado mínimo dos, tres casos donde la línea negra es pintada, digamos, por alguien que yo diría mano temblanda, si es que le quiero llamar de alguna manera al que está haciendo, y es una línea totalmente distinta. O sea, como... En este sentido diría yo no muy mesoamericana, porque la mano mesoamericana es cierta, es segura. Sea esto más propio o menos propio, pero es segura. Y la otra es, sí encontré dos o tres casos así. Entonces, sí, 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 pienso que... ¿Qué sucedió? Hipotéticamente, ahora a ver qué nos traen las pinturas, ¿no? Sí. Y hablando de estas pinturas, ¿se hizo un estudio especial de componentes de estas pinturas? Esto con las nuevas técnicas, y es lo que es haciendo justamente el laboratorio MOLAP, que ellos investigaron los códices que se encuentran en Italia, ¿ok? Luego también hay otro grupo justamente de científicos que trabajan en París, en Francia, donde está Fabián Potiegi, y luego otro grupo que trabaja en Inglaterra. O sea, es una técnica nueva que es no invasiva y se mide la composición de la pintura viendo sus reflejos y creo que las ondas... No sé explicarlo bien, perdón, cuando son vistas, vistos los colores bajo diferentes luces, ¿ok? Entonces, es no invasivo, en realidad, pero... y lo hacen los químicos. Y entonces, ya, tú dices, el Vaticano B también está en este proceso, ¿sí? Ya se ha hecho. Ah, ya se ha hecho. Lo que no puedo decir son los resultados porque no están publicados. En lo que pierde es el ánimo entrante, vamos a resolver el enigma. ¿Preguntan en Facebook justo esto? ¿Dónde van a poder dar seguimiento a la investigación? ¿O dónde se pueden consultar otros trabajos? En Lee, yo creo que por aquí apareció, porque el equipo MOLAP primero presenta los resultados para otros códices, primero en revistas científicas y hasta después el equipo, digamos, la parte más africana puede publicar en otros lados. Entonces, por eso aparece poco a poco. Ya apareció sobre el... ¿cuál era? Sobre el Feger de Remeyer ya apareció, sobre el Madrid ya apareció, algún otro también ya apareció. Lo que va a tocar al Códice Vaticano B va a aparecer en el comentario al Códice Vaticano B, que va a ser editado, publicado por la UNAM y la Universidad de Varsovia, justamente, septiembre del año que viene. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, ya cerramos así. Bueno, muchas gracias por tu exposición, por aceptar nuestra invitación y ojalá seguimos desarrollando este tema. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes, por haber venido y aguantado tanto tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.